Bienvenidos todos a Paz Mundial, les habla Pascal, les mando un saludo muy cordial y un abrazo gigantesco a todos los que se van integrando en nuestra emisión y también los que están viendo este vídeo de su tiempo. Hoy estamos con Pablo Veloso nuevamente, vamos a hablar un poco acerca del platonismo, la filosofía platónica y cómo ha influido en el mundo occidental, bueno el mundo griego, el mundo clásico, sobre todo la filosofía platónica. Así que bueno, Pablo, un gusto que estés acá nuevamente conmigo, la Campa Mundial, y bueno, no sé si quieres saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento, no sé si también nos está escuchando de donde tú transmites, porque creo que también estás transmitiendo por otra plataforma, también mando un saludo para toda la gente que nos escucha ahí. Vale, te agradezco mucho Pascal, como siempre, otra vez Sopa, aquí estoy yo otra vez, para hablar hoy de temas platónicos, temas de dualismo. Saludo a toda la gente que esté presente por el canal de Paz Mundial, espero que les agrade esta charla y que les sea de mucho provecho, y que también participen, que interaccionen, que comenten, que pregunten, que se trata más de, ya que hablamos de Platón, de un diálogo, más que de un monólogo. Exactamente, y esta idea del monólogo, y de hablar con uno mismo, Sócrates decía, conócete a ti mismo, y conocerás el universo. Esto de conocerse a sí mismo, que bueno, y esta filosofía de Sócrates que influyó mucho a Platón, y esto de conocerse a sí mismo, o sea, esta idea de como un reflejo, volvemos al dualismo, podríamos empezar por ahí, Pablo, o sea, ¿qué influenció a Platón? ¿Cuáles fueron las ideas que influenciaron a Platón para luego hacer su manifiesto filosófico, se podría decir, o su comodición, o su concepto? Bueno, al comenzar quiero aclarar que no soy un académico... No, modestamente. ¿Eh? Modestamente, siempre modestamente. Modestamente, sí. Bueno, porque siempre uno tiene que pensar que todo lo que conoce, o todo acerca de lo cual puede hablar, son siempre perspectivas, y que toda visión humana es como decían los hindúes, un esto, un darshana. Un darshana proviene de la raíz, darshana, viene de la raíz drishti, y drishti quiere decir punto de vista, ¿no? Entonces, desde el punto, desde donde uno se sitúe, va a percibir una realidad determinada de una manera o de otra, depende de donde yo me ponga, mi perspectiva me va a permitir ver un lado de este árbol u otro lado, y como el famoso cuento del elefante y los seis ciegos, si a mí me preguntan qué forma tiene un árbol, depende desde donde yo lo mire, si a mí con un helicóptero me hacen aterrizar en la copa del árbol, yo veré una cosa, si me acercan al tronco, y soy muy bajito, muy petizo, y solo puedo tocar el tronco, diré otra cosa que es un árbol, si me cae una manzana en la cabeza, como el mito de Newton, diré que el árbol también tiene, no sé, que es agresivo, es decir, los darshanas, los puntos de vista que yo pueda tener, dependerán siempre del drishti, de la mirada que yo le eche a las cosas. Entonces, veo yo que Platón, que es un personaje central en nuestra visión del mundo y que ha condicionado todo, por eso muchos filósofos han dicho que toda la filosofía luego de Platón han sido simplemente notas al pie de página de los diálogos de Platón, es decir, que siempre se está citando visiones platónicas. Pero ¿por qué quizá es tan importante este Platón? Platón que ha tenido como discípulo, por ejemplo, a alguien tan grande como Aristóteles, que ha influenciado tanto a la cultura occidental y que a su vez ha sido discípulo del gran Sócrates, que a todos nos cae más o menos bien Sócrates es porque nos parece un tipo muy modesto, un tipo muy ajeno a todo y que inclusive nos cae bien porque se parece a Jesús, a Cristo, porque el tipo murió por sus ideas, se entregó voluntariamente a beber de la cicuta y bebió ese veneno que lo mató. Entonces, esa parsimonia, esa calma que él tenía y esa actitud también de Sócrates de ser como una partera, su mamá era una partera, por eso se dice que él la técnica que utilizaba con la gente era como ayudarle a parir, ¿no? La gente le preguntaba cosas o bien él los fastidiaba directamente, los abordaba por la calle y les hacía una pregunta, ¿no? Tú decías eso de Conócete a ti mismo, del oráculo de Delfos, y bueno, él quizá le preguntaba a alguien preguntas incómodas, como ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y volvemos ahí a desde dónde uno responde. Uno puede responder desde qué ángulo. Yo respondo desde el ángulo corporal, soy un científico. ¿Y quién soy? Bueno, soy una cantidad de átomos que conforma un organismo que tiene a su vez partes menores y que continuamente se regenera hasta que un día no se regenera más y uno acaba en una tumba, ¿no? Eso diría un científico. Pero si yo se lo pregunto, no sé, a un religioso, el religioso me va a decir, ¿quién soy? Bueno, soy un hijo de Dios, ¿no? Que se supone que tengo que regresar a la fuente, al padre. Soy un espíritu, soy un alma. Entonces, yo creo que la pregunta de Sócrates era una pregunta que jugaba con justamente trascender estas explicaciones. Decía, no me interesa que me den una respuesta física, por ejemplo, de un científico, no me interesa una respuesta espiritual, no quiero nada de lo ya aprendido, ¿no? En eso podríamos decir que tenía un parecido con el moderno Krishnamurti, ¿no? Ese hindú que más allá de sus características a veces criticables, tenía esto de llevar a las personas a callejones sin salida. Entonces, él decía, Sócrates decía que hacía parir, parir verdades a la gente. Y el parir, obviamente, siempre es con dolor, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, ¿no? El aleteia, no se pare, no se da a luz felizmente y con una sonrisa. Si alguien responde, ¿quién eres? Ah, vale, soy un cuerpo. No, no, eso no es una verdad, entonces. Entonces, ¿quién eres? Y soy, siempre que hay una respuesta concreta, para un Sócrates eso no tiene solidez, porque es simplemente hacer uso de un cajoncito donde guardamos un montón de cosas, que es simplemente lo que llamamos la memoria. Y en esa memoria guardamos opiniones. Entonces, él decía, las opiniones no me interesan, porque hay muchas, y contradictorias. Entonces, yo quiero que me digas quién eres, por ejemplo, o qué se espera de ti. Preguntas vitales, ¿no? Preguntas humanas. ¿De dónde sacó Sócrates estas ideas? Bueno, Sócrates no nació en un repollo. Sócrates, a su vez, provino de otros filósofos que hubieron antes que él. Por ejemplo, el famoso Heráclito, ¿no? Uno de los más grandes, Heráclito, el oscuro, Heráclito. Ay, Heráclito. También Parménides fue uno muy grande. Parménides que compartían la profundidad, pero tenían ideas diametralmente opuestas. Parménides hablaba de que todo era uno, ¿no? Una unidad, mientras que Heráclito hablaba un poco más de la dualidad, ¿no? De la dualidad. Y a su vez, ¿de dónde estos dos sacaron estas ideas? Bueno, tenemos que ver que Grecia se vinculaba mucho con Egipto, ¿no? Egipto, con sus pirámides y su cultura tan ancestral, ha sido una cultura milenaria. Por lo tanto, tuvieron como tiempo de sobra de profundizar. Como también fueron otros como los sumerios, ¿no? Sumerios, babilonios y todo eso. Los egipcios, que fueron un imperio que duró muchísimo, de hecho, más allá de la conquista romana, siguieron existiendo. Bueno, y hasta hoy siguen existiendo como país. Entonces, los egipcios tenían todas estas ideas de un caos, un caos primordial, ¿no? Inconcebible, del cual emergían dioses que encontraron sus equivalentes más tarde en los dioses griegos. O sea que podríamos decir que Egipto quizá fue un referente para el mundo heleno, el mundo griego, que mucho más adelante, después de la era cristiana, influiría todavía, todavía desde el mundo romano, un Egipto ya desnaturalizado bastante, un Egipto donde aparecía una Cleopatra que no era ni siquiera egipcia, era ptolomeica, era de la dinastía de los ptolomeos, que era uno de los jefes del ejército de Alejandro Magno, que reinaron ahí. Y bueno, todavía es Egipto donde confluían mundo hebreo, mundo oriental como la India también, había ideas hindúes ahí, el mundo griego mismo, entonces de ahí salió, por ejemplo, el famoso hermetismo, con el corpus hermeticum, por ejemplo, de Hermes Trimegisto, el hermetismo, que viene de Hermes, dios griego, pero a su vez viene del famoso Thoth egipcio, que es esa figura siempre del trickster, que es el tramposo, siempre el mago, el tramposo, el taumaturgo. Entonces Egipto siempre fue una fuente de grandes ideas, los tomaban a los griegos como sus hermanos menores, por eso en el corpus hermeticum hay muchas mofas de parte del propio corpus hacia los griegos, como diciendo que son medios tontos, que no captan mucho las cosas. Entonces estos filósofos de la época de Sócrates y posteriores, algunos lograron viajar a Egipto y estar un tiempo, como el caso de Pitágoras, Pitágoras fue anterior a Sócrates y influenció mucho el pensamiento socrático, y otros, como Pitágoras, también tomaron muchas ideas de Egipto y generaron con estas casas de la vida que había en Egipto, casas de la vida, que después eran lugares de iniciación de la vida, de cultos mistéricos, si tenemos en cuenta que estaba el libro de los muertos y cosas por el estilo, había mucho, mucho de eso. Estas casas de la vida luego se ven reflejadas acá en el corpus hermeticum. Pero Pitágoras y otros fueron a Egipto, se cuenta que les costó muchísimo ser aceptados, esta cosa de que los sacerdotes egipcios, muchos no participaban de la idea de aceptar extranjeros, no les parecía tan divertido, pero bueno, fueron como formándose ahí. Y de eso, cuando eso regresa a Grecia, aparecen lo que llamamos los misterios griegos. ¿Se me oye ahí lo que voy diciendo? Los misterios como los misterios de Eleusis, que son los misterios de la diosa Deméter, toda la línea también de Dionisos, con sus bacanales, misterios también inclusive como los órficos, bueno, todos estos misterios que son las versiones griegas de lo egipcio, van naciendo de una fuente común, que es esta cultura egipcia, que bueno, tiene la cualidad de ser muy antigua, parecido a lo que pasa con la India. Entiendo que Egipto y la India tuvieron también su intercambio, por intercambios comerciales, y que luego también hubo intercambios culturales. Pero Grecia era medio, como digo, como el hermano menor. Entonces, mucho es copia de lo egipcio. Entonces, si uno quiere ver más o menos las fuentes de un Platón, que viene después de un Sócrates, o inclusive de un Aristóteles, si uno quiere un poco más, aunque Aristóteles pareciera que rompe un poco con Platón, Aristóteles, lo podemos ver fácilmente en su fuente egipcia. Es como ver lo mismo en forma de espejo, repetido en el mundo que va asentando Platón. Platón lo que hace es presentar una forma de ver la realidad donde él dice que existe un mundo trascendental, un mundo que él le llama el mundo de las formas. E inclusive pone un poquito más arriba al uno, al uno o al bien, que son maneras de hablar de algo que es directamente impensable, intocable. Dice que más abajo que eso está el mundo de las formas, que es el mundo inteligible, inteligible. O mundo de los arquetipos, también, inteligible. Luego, de ahí, proviene otro mundo, que es el mundo sensible, que es nuestro mundo. Entonces, muchos han criticado a Platón porque dicen que ha generado un mundo dual, un mundo dual, donde uno se encuentra aquí, en lo sensible, y se pregunta, ¿qué hago aquí? Yo conozco distintas cosas que tengo en este mundo sensible, ¿no? Conozco, no sé, al sol, conozco las estrellas, conozco los árboles, pero, claro, son objetos externos a mí, y eso me fastidia un poco porque el árbol quizá no da la manzana que yo quiero, o el sol me quema más de lo que deseo, o la estrella me confunde en cuanto a su sentido. Entonces, empiezo a buscar algo que sea la fuente de todas estas cosas, porque creo yo que el ser humano, intuitivamente, en lo más profundo de sí, entiende que siempre hay una realidad mayor que agrupa a las partes. Es como decir, yo tengo brazos, tengo tronco, tengo piernas, tengo cabeza, pero si yo los conecto, obviamente formo una realidad mayor, que se llama cuerpo. Entonces, de la misma manera, si yo este cuerpo lo junto con otros cuerpos que me rodean alrededor, digo, vale, somos una multitud, y eso forma a su vez otro grupo. Y si esta multitud yo la uno con otras multitudes, digo, tengo, no sé, una ciudad, que es un grupo que agrupa a todos estos, a todas estas multitudes. Y si yo a esta ciudad la uno a otras ciudades, tengo una nación, y así voy creciendo. Entonces, creo que hay una intuición natural a sentir que las partes siempre se remiten a algo que las agrupa, a algo más grande, a una totalidad. Entonces, el hecho de vivir una vida escindida, escindida, o sea, cortada, escindida, se siente en el fondo para todos nosotros como una vida que le falta algo, una vida que necesita la inclusión, o ser incluida, en una realidad mayor que la abarque. Entonces, esta búsqueda es lo que llamamos el religar, religar, ¿no? O religión. Esa religión, ese conocete a ti mismo, en última instancia, para nosotros el ti mismo es aquel estado donde el verdadero tú, o el verdadero yo, es un tú, o yo... Sí, dime. Sí, Pablo, y Pablo, quería justamente comentar acerca de, bueno, la teoría de las ideas, que también se habla de Platón, o el mundo de las formas, que viene, bueno, tiene sus bases, justamente, de Sócrates, porque Sócrates quería definir las cosas, él pensaba que había, que había un relativismo, pero, de que había una unión entre sí, pero había una reflexión sobre eso, de hecho, ahí surge también la dialéctica, a través de, bueno, del diálogo, ¿cierto? La búsqueda de la verdad, en base a verdades subjetivas, para tratar de encontrar, digamos, el sentido de las cosas. Pareciera que Platón, lo leyó literal, y que hizo una teoría sobre esto, y, bueno, adoctrinó la realidad, se podría decir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el real peligro, de etiquetar las cosas? O sea, definirlas como, como tal, y ya generar un mundo ya establecido. Vale, vale. Mira, yo, yo pienso esto, mira, podemos tomar a Platón, como, un tipo, este, realmente equivocado, que, que erró el blanco, y generó, una dualidad, entre, el mundo de arriba, el mundo inteligible, y el mundo de abajo, el mundo sensible, y surgiría ese famoso dualismo platónico, entre el espíritu, el espíritu, y la carne, ¿no? La carne, que luego, Descartes, Descartes, también resaltaría, y se generaría, todo nuestro mundo occidental, donde, nos basamos, en esto, en la carne, queriendo llegar, al espíritu. Pero, yo creo una cosa, mira, en la India, en la India, que tiene una larga historia, esencialmente, está la idea de la unidad, que todo es uno, ¿no? Una unidad, como tú decías, de Sócrates, que buscaba, a través de esa dialéctica, de esa, de esa presentación, de verdades subjetivas, de qué opinas tú, qué opino yo, qué opinas de esto, qué opinas de lo otro, para que, finalmente, toda esa suma de opiniones, demostrara ser insustancial, y apareciera, directamente, el silencio, ¿no? La duda, una duda, porque los diálogos platónicos, también, nunca acaban con una resolución, nunca se resuelven, nunca acaban con, ah, vale, es esto, ¿no? Este era la cosa. No, no, nunca hay una resolución. Siempre hay un preguntarse infinito, porque quizá la duda, abre la puerta, a que la mente se dé cuenta, que no puede resolver sus propias cosas, y entra en lo que sería, entonces, simplemente un silencio, o una imposibilidad de ir más lejos. Shankara, en la India, decía que Brahman, que así se llama a lo absoluto, Brahman, lo infinito significa, es aquello, desde lo cual, las palabras se hacen así, pero como si fuera una especie de cañita voladora, regresa sin poderlo tocar. Las palabras, o sea, las opiniones, la memoria, todo lo que uno pueda concebir, intenta alcanzar a Brahman, pero se cae, nunca llega a tocarlo. Entonces, uno diría, bueno, pero Brahman es otra palabra. La idea es que, por eso se llama no dualidad, ¿no es cierto?, y no monismo, por ejemplo, porque el monismo, no dualidad, el monismo tendría como contraparte el dualismo, pero la no dualidad es como decir, no es dos, y uno dice, pero es uno, no, no, nada más no es dos, entonces es como algo más inaferrable, más innombrable. Entonces, yo creo que, si bien la India tiene esta concepción, por ejemplo, como digo, Shankara estableció esto, ya lo estableció antes que él, Buda, que rompió con una estructura brahmánica, existían los brahmanes, vamos a partir de ahí, los brahmanes, que eran sacerdotes, y los brahmanes hacían un monopolio de los rituales que se hacían, no sé, casamientos, no sé, expiaciones de todo tipo, entonces pasó bastante como el mundo católico, donde la curia y la jerarquía se apropiaba de todo, entonces esto fastidió, llegó un punto que no podías hacer nada sin los sacerdotes, y entonces apareció, y en el mundo cristiano, Lutero, que rompieron con esto, y dijeron, basta, volvamos a la esencia, volvamos al silencio original, nada de intermediarios, nada de dualidad, nada de palabras, te lo desarrollo esto porque quiero llegar a un punto, estos a su vez dieron origen, por ejemplo el Buda, a que apareciera un tal Shankara, que era un brahman, otra vez, un brahman, un brahman de estos, que ¿qué dijo? Dijo, vale, lo que dice Buda me gustó, tiene razón, pero se despojó tanto Buda, de todo lo que era anterior, como Lutero hizo con todo lo católico, se quitó tanto de encima a través del movimiento iconoclasta, es decir, las figuras, las peregrinaciones, los santos, la virgen, se quitó todo de encima, que quedaron estos muy pelados, y el tema es que a la gente, al ser humano en general, a ti, amigo, a cualquiera, lo pelado mucho no nos gusta, o sea, mucho tiempo no lo aguantamos, porque básicamente somos forma, entonces vemos otras formas, y ese ver otras formas, nos hace pensar en que, bueno, mi sentido común, mi sentido común me dice otra cosa, hay dualidad, hay cosas que me afectan, no me hables de ir directamente a la fuente, al silencio, me incomoda ese silencio, entonces Shankara dice, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar las verdades, que dijo Buda, y las vamos a revestir, de las escrituras bramánicas, para apoyarlas, y creó la famosa, el Adduaita Vedanta, la no dualidad, el Adduaita, y tuvo un éxito genial, no había quien pudiera con él, él debatía, vencía a cualquiera, y es una filosofía muy liberadora, el ver todo como una unidad, como Parménides, que no hay partes, entonces tú dices, bueno, pero qué pasa con esto que yo veo aquí, estas dualidades, y Shankara te decía, no, no existen, te las crees vos, son solo ilusión, no te preocupes, no existen, simplemente tenés que estar seguro, son ilusión, no, ah, pero me lastimó, no, no te lastimó, crees que te lastimó, entonces libera mucho eso, sin embargo, pasa que te enamoras de fulanita, te gustó nadar en el río tal, te gustó, no sé, competir en un partido de fútbol, y te empiezan a motivar cosas que son muy humanas, entonces, Shankara, con el tiempo, fue dando lugar a otros maestros como Ramanuja, Ramanuja, que lo que dijo es, vale, lo de Shankara lo seguimos manteniendo, solo que, no vamos a hacer la duaita total, la no dualidad, le vamos a llamar, vishista duaita, vishista duaita, vishista duaita, que significa, no dualismo, duaita, no dualismo calificado, es decir, es no dualismo, pero no del todo, es decir, lo único que existe, decía Shankara, es la unidad, ¿no? la totalidad, el sol, supongamos, Ramanuja decía, sí, existe solo el sol, pero nosotros somos como los rayos del sol, y el sol es el sol, o sea que participamos de, pero no somos la misma cosa, en el fondo, fondo siempre va a haber un hilito de diferencia, esto al ser humano común, a cualquiera de nosotros, nos agrada porque nos dice, bueno, tengo un lugar para enamorarme de fulanita, tengo un lugar para preocuparme por tal cosa, tengo un lugar para jugar a la play, qué sé yo, ese tipo de cosas muy humanas, y luego vino un maestro más, que se llamó, se llamó, ya no me acuerdo, bueno, ahora ya me va a venir el nombre, que era totalmente dual, este maestro, ah, Madua, Madua se llamaba, Madua, 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 Maduacharya, Madua, entonces Madua, lo que decía es, no, 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 esto es totalmente dual, es decir, nosotros no somos ni el sol, ni los rayos del sol, nosotros somos otra cosa distinta creada por Dios, existe el mundo, existe el hombre, y existe Dios, son tres realidades distintas, ¿no? Muy parecida al dualismo completo de un cristianismo actual popular. Como con jerarquías, digamos. Aquí aparecen todas las jerarquías que uno quiera, ya en el BBC Statwight aparecen jerarquías, porque está el rayito de sol más iluminado, el menos iluminado, el que está más cerca, el más cerca de fundirse en el sol, el que todavía no, pero hay una participación en el sol, en el Vichy Statwight de Ramanuya, uno es y no es Dios, para Shankara uno es Dios, o sea, no hay esto, no hay ser humano. Esto de la jerarquía, también lo podemos encontrar en el hermetismo, justamente, cuando habló, cómo es arriba, es abajo, por ejemplo. Sí, 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 pero lo que quiero decir es esto, en el Corpus Hermeticum, claramente, en el Corpus Hermeticum, claramente hay una dualidad, pero yo creo que es una dualidad que pasa lo mismo que con Platón, una dualidad que remite a una unidad siempre, y el propio Corpus Hermeticum describe distintos tipos de adeptos, de practicantes, como el que está en un estado superior, medio e inferior, el que está en el superior, consciente de esa unidad, de que yo soy ese, el medio es el como Ramanuya, el que está dándose cuenta que soy, pero no soy, pero tengo cositas propias todavía, y el del inferior, ese está en el estado dual, donde está convencido que es este, y no es ni este ni este, es un estado aparte, con lo cual se logra mayor disfrute, porque si yo soy alguien, puedo disfrutar más porque tengo una entidad, tengo una posibilidad de ser distinto de, y disfrutar de la otra cosa, pero también sufro más miedo, el miedo a que la otra cosa me lastime, o me deje y se vaya, entonces a lo que iba es esto, siempre que tenemos una intuición, que la tenemos todos los seres humanos, de unidad, nos encanta, decimos por fin, claro, Platón estaba equivocado, la filosofía correcta, era Parménides, la unidad total, Parménides decía, que lo real, lo real, es, es, y lo que no es real, directamente no es, no es, por lo tanto es como que él decía, hay una sola cosa acá, no me vengas con que hay dos, hay una, y si algo es irreal, no existe, no me vengas con que sí es otro nivel, no hay niveles, hay una unidad. Sería justamente lo contrario, a lo que plantea Platón, con la abstracción absoluta, es decir, darle prioridad a lo abstracto, en vez de lo real, por decir así. Platón decía eso. Claro, justamente Platón, hace alusión a la abstracción absoluta, y yo siento que profundiza, en ese mundo, digamos, abstracto, que es todo lo contrario a lo que tú estás mencionando. El mundo, Platón se hace esa diferencia entre el mundo sensible, ¿no? El mundo sensible, y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, dijimos, ¿no? Que son como dos niveles. Sí. La abstracción, abstraer, significa sacar de, abstraer, es como extraer, es sacar algo de, abstraer. Entonces, si yo quiero salirme del mundo sensible, e irme al mundo inteligible, estoy haciendo una abstracción. Por ejemplo, en el mundo sensible hay un árbol, y si yo quiero imaginar ese árbol, en su esencia, no el árbol que está en mi jardín, ni el árbol que está en tu jardín, ni el árbol seco, ni el árbol con mucho fruto, sino el árbol, como idea general, una idea de árbol, total, que agrupe a todos los árboles. El árbol tipo, eso es una abstracción. Es decir, yo lo saqué, lo abstraje, ¿no? O lo extraje de el mundo sensible y lo llevo a un nivel donde es abstracto. Por eso se habla de una relación sentimental platónica. Es decir, yo puedo... Sí. Sí, totalmente. Por eso. Entonces, lo que yo quiero decir con respecto a lo platónico es que no estoy seguro que Platón hablase de solamente salir del mundo sensible e ir a vivir al mundo inteligible. Porque, de hecho, en la alegoría famosa de la caverna, la alegoría de la caverna, que está en el diálogo de la república, de la caverna, que es la más famosa de él, él lo que dice es que, bueno, que hay una caverna que tiene una abertura y que dentro de esa caverna hay unos tipos que están mirando hacia una pared, sentados, así, mirando hacia la pared, y en la pared de la caverna se van representando ciertas imágenes que en realidad son imágenes que hay unas personas que tienen aquí unas figuras y esas figuras se representan en la pared. porque hay un fuego digamos de este lado encendido y ese fuego al hacer como sombras chinescas permite que estas figuras se reflejen en la pared. Entonces, un día uno de estos tipos que hay aquí, que hay varios, este decide desengancharse o alguien lo desengancha o vaya a saber por qué y sale y empieza a mirar y se da cuenta, momento, acá había unos tipos que estaban haciéndonos las imágenes. Todo lo que había hasta ahora no era en realidad lo real y ve que hay un fuego que era lo que reflejaba eso y entonces dice ah, acá me doy cuenta que también esto era reflejado y decide salir de la caverna donde hay un sol muy potente, un sol, ya no este fuego, un sol verdadero y cuando el tipo sale de la caverna aquí al principio como a Neo del Matrix le cuesta ver porque nunca vio la luz del sol directamente le quema los ojos y luego se acostumbra y empieza a ver claro un mundo real un mundo real de objetos y este es el mundo para Platón el mundo inteligible el mundo verdadero el mundo de las formas inteligible y supuestamente este otro sensible un mundo donde uno cree ver formas reales pero en realidad son simplemente representaciones de este otro como que este otro es el mundo verdadero y estos son meras representaciones ahora por eso entonces te vuelvo a hacer la pregunta Platón desde ese punto de vista no le da más importancia a un mundo más que a otro y desde ese punto de vista por ejemplo la alegoría de la caverna que se puede llevar a cualquier ámbito en la vida por ejemplo en los ciclos de la vida en el ser humano mismo cómo se podría interpretar la caverna son dos preguntas yo creo que por un lado Platón habla de esto de salir de la caverna y que el que sale de la caverna dice si volviese a entrar para avisarle a los demás lo que vio los demás probablemente lo quisieran hasta matar por ser un tipo que presenta ideas tan extrañas tan contrarias al sentido común pero como pasa con Neo justamente cuando sale de Matrix que en la segunda parte ya no estamos tan seguros de que haya salido de Matrix quizás siempre siguió estando dentro de Matrix porque quien dice que este mundo este mundo no sigue siendo parte de lo mismo que este otro esto fue de lo que habló Plotino Plotino estaba Platón pero después ocurrieron varios movimientos ya en eras cristianas neoplatónicos y el más conocido fue Plotino Plotino lo que decía era que también existían esas hipóstasis esos tres como niveles de el uno las formas y el alma por así decirlo que se corresponderían con el mundo sensible el mundo inteligible y lo no dual lo que está más allá Plotino decía que esto era como una procesión que una cosa salía de la otra y que llegada a la última podía haber un regreso al origen pero un regreso al origen que volvía a empezar eternamente como un juego eterno y así evitó esa dualidad platónica que algunos criticaban que decían bueno si Platón propuso dos niveles el nivel ideal al que tienes que regresar y el nivel desagradable en el que uno está el malo entonces mucho de esto de esta dualidad platónica fue llevada a la idea de lo bueno y lo malo entonces si tienes lo bueno y lo malo luego esto se convierte en Dios y esto se convierte en el diablo y esto lleva a en cada persona tener una lucha de opuestos de la energía de me quiero quedar en el mundo sensible y quiero ir al mundo inteligible Dios me llama al mundo inteligible pero yo me quiero quedar en el sensible que es el pecado y todo eso y eso empieza a jugar en el corazón humano y hay una lucha eterna de uno por el otro pero la idea de la dualidad yo creo que no se puede quitar del ser humano el ser humano por más que venga un plotino y lo presente así el ser humano siempre va a querer hacer su hogar en algún lado y va a decir no a mí me gusta no sé el alma o no yo quiero regresar al uno por lo tanto lo malo es el alma que me corrompe es decir lo que planteé de los hindúes quiero mostrar que el ser humano siempre busca lo dual Krishna con Rada es dualidad es ese juego dual y pienso que la dualidad no necesariamente es opuesta a la unidad porque por ejemplo Jung decía que existía el bien y el mal como dos fuerzas que jugaban como una especie de magnetismo eterno y gracias a ellas todo con ese magnetismo que había entre ellas todo funcionaba luego apareció una teoría que fue la teoría de la Privatio Boni que decía que no que el mal en realidad no existía no existe el mal en realidad lo que existe es una disminución del bien es como que si yo voy más para el lado del bien tengo más bien y si yo voy un poquito menos tengo menos bien y menos bien y menos bien hasta llegar a algo que parece ser mal pero no es mal es alejamiento del gran bien es como cuando en la ciencia se habla del calor y del frío como lo dice el budismo también lo plantea como lo dice el budismo bueno que como todo es digamos ilusorio es decir la manifestación del frío y el calor en realidad forma parte de una neutralidad misma entonces en realidad no es calor o frío sino es menos frío o más calor está bien justamente esto son estados estáticos digamos claro son variables continuamente sí pero dentro de la visión por ejemplo científica el frío no existe no existe hay más calor o menos calor tú tienes cero grados de calor o cincuenta grados de calor o menos tres grados de calor es decir el frío no el frío es la ausencia de calor y en esta idea de la privatio boni una idea católica surge la noción de que el mal no es mal es simplemente privación de bien disminución de bien a Jung no le gustaba esa idea porque él decía que si al mal lo anulamos deja de haber esta dinámica y empieza a haber una tendencia a perder como si uno perdiese la la constitución como si se hiciese demasiado poroso no tuviera consistencia la consistencia te la da una diferenciación muy clara de yo soy esto y el otro es lo otro entonces por eso las ideas platónicas del mundo de las formas y el mundo de lo sensible de los sentidos lo sensible puede entenderse según Jung como justamente una dualidad necesaria que es necesario que los dos estén presentes y no anular ninguno si nosotros creemos que se trata de que lo sensible simplemente es una como volver más grosero las formas y bueno nos estamos perdiendo el poder de lo sensible pierde poder y por lo tanto ya no equilibra con el otro si yo tengo Purusha de la India Purusha y Prakriti no la naturaleza Prakriti y el ser Purusha y de repente digo no, no Prakriti no existe en realidad existe más Purusha menos Purusha bueno no va a haber no va a calar Prakriti no va a tener la potencia necesaria como para crear un antagonismo suficiente como para que yo exista eso es lo que decía Jung por eso digo la Privatio Boni es un movimiento natural que aparece cada tanto en el ser humano que es la idea de solo existe esto y eso es lo que decía Parménides por ejemplo Parménides decía solo existe el bien el uno o el ser mientras que Heráclito por el contrario Heráclito decía no existen dos polos en lucha como el Tao dos polos en lucha que no necesariamente tiene que ganar ninguno de hecho la vida es una un gran combate decía él el fuego el fuego es el arjé es la esencia de todas las cosas o sea la fricción de dos cosas es lo que produce el movimiento de la vida eso es lo que genera la expresión de la vida entera entonces yo creo que entre lo Heracliteano y lo Parmenideano rebotamos todo el tiempo esto es Shankara esto es Shankara en el medio está Ramanuja y esto es Madhua ¿no? Madhua esto es Radha y Krishna Madhua Radha y Krishna Shiva Shakti Cristo peleando contra el diablo eso está del lado de Heráclito acá con mayor profundidad comprendido o a nivel popular como uno quiera y aquí de este lado está el mundo de Shankara el mundo de las ideas perfectas el mundo de la unidad y en el medio lo tenemos a Ramanuja que dice bueno sí esto es verdad pero también esto es verdad pero lo que digo es que nunca esto es fijo es decir si uno dice no lo verdadero es esto es lo de Parménides y bueno tarde o temprano Parménides va a dar lugar a Ramanuja y Ramanuja va a dar lugar a Madhua y cuando nos cansemos de la dualidad de Madhua vamos a volver un poquito a Ramanuja y de nuevo vamos a volver a Shankara entonces no creo que haya una cosa que sea la correcta que Platón se haya equivocado y que la verdad la tenga no sé Plotino que dijo que que todo era una procesión sino que yo siento que son como necesidades humanas de la misma manera que uno a veces necesita relacionarse con otros y a veces necesita desaparecer cuando necesito desaparecer vuelvo a Parménides y digo todo es uno nada vale nada el amor no existe todo es una ilusión y lo que no existe lo que se mueve decía Parménides lo que cambia como dicen en la Duaita Vedanta lo que cambia no es verdadero así dice la India todo lo que cambia es Maya entonces claro me quedo en este mundo y estoy tranquilo pero llega un día que digo y yo que hago acá solo que ese es el dilema de Dios que hago acá solo yo necesito movimiento entonces empiezo a volverme un poquito Ramanuya creo algunas cositas que me dan vueltas por ahí hasta que las concreto y digo acá estoy otra vez en el ruedo y me presento y charlo con una chica y se arma de nuevo la dualidad hasta que esa dualidad me trae demasiado dolor junto con el placer y vuelvo a buscar la unidad yo creo que este es un movimiento a nivel histórico continuo a nivel filosófico continuo a nivel humano personal de la historia de un ser humano continuo que lo vivimos todos los días por eso de Platón que proponía esta dualidad ¿no? esta dualidad que yo no sé hasta qué punto él la planteaba como una dualidad antagónica yo no sé yo no sé si él la plantearía como un par eterno como decía don Juan de Castaneda que decía que estaba el Nahual y el Tonal y él decía que era un par un par verdadero así decía un par eterno ¿no? y después aparece de Platón un Aristóteles que dice Aristóteles le dijo a Platón todo bien somos amigos pero no no me creo tus ideas el hecho de crear este mundo el del Nahual el mundo de las ideas es agregar un problema más decía Aristóteles querémonos con el Tonal con el mundo cotidiano el sensible que ya de por sí es complicado ¿para qué crear un mundo decía un segundo mundo para explicar el primero? eso es agregar un problema entonces Aristóteles se puso a medir todas las cosas que existían a clasificar que la piedrita que el ser humano que la flor entonces dijo vamos a analizarlo en su profundidad y empezó a dividir en partes decía el árbol tiene las hojas tiene el tronco tiene las raíces y si agarramos un pedacito de corteza dentro vamos a ver trocitos no sé más duros más blandos y dentro de los trocitos blandos hay y así fue subdividiendo hasta que él buscaba la sustancia que fuera la esencia de cualquiera de estas manifestaciones que había es como esa búsqueda de que hay más allá y apretamos el microscopio más más profundo que hay y adentro de eso que hay y adentro de adentro de eso que hay y llegó un momento que se dio cuenta que tenía que postular algo llamado la sustancia que él dijo que era algo que jamás podía definirse porque cada vez que uno decía vale dentro del átomo ya descubrí hay o dentro de la molécula hay átomos no esa no es la sustancia del átomo porque dentro de las moléculas dentro de los átomos hay todavía corpúsculos más pequeños entonces uno dice bueno esa es la sustancia no no tampoco porque si miro mejor voy a descubrir otros y otro y otro entonces en última instancia yo creo es una opinión personal que Aristóteles con esto lo que llegó a intuir es esto simplemente el Nahual y creo que la idea de unidad que es lo mismo que la idea de caos el caos original representado por los egipcios por ejemplo tantas culturas como un monstruo porque claro no estoy escribiéndolo mal monstruo ¿por qué? porque nos da miedo sencillamente pero a la vez tenemos la sensación de que hay algo que se nos escapa siempre entonces un caos del cual nacen los dioses primordiales los dioses primordiales que a su vez se dividen en dioses menores y ahí tenemos esto Ramanuja con la dualidad intermedia la no dualidad intermedia el caos que es la la no dualidad y los dioses con toda su variedad que es la dualidad plena pero por eso digo yo no creo que Platón me da impresión haya sido tan simplón como para pensar que todo se dividía en dos y punto teniendo un maestro como Sócrates que hacía referencia a que cualquiera de estas particularidades tenía que ser cuestionada para llevarlas a sus esencias remitirlas y remitirlas hasta un lugar donde no había respuestas el caos entonces no creo que Platón haya sido tan primario como para decir bueno listo todo se divide en el mundo sensible el inteligible y tipo la secta esta que se suicidaron desde la puerta del sol no sé cómo se llamaba que nos vienen a buscar los extraterrestres y cambiamos al otro nivel y suicidémonos porque tenemos ese plano justamente y ahí ahí nos relacionamos con el cristianismo con el catolicismo o sea esta idea de darle más poder a bueno al otro mundo cierto que está por sobre nosotros y también ahí entramos a lo que es la religión occidental entonces bueno para relacionarlo también podríamos explicarlo un poco acerca de lo que es este otro conflicto que se genera con el con el con el platonismo este conflicto de el alma o sea separar el alma del cuerpo porque es otra cosa que también forma parte de este tipo de dualismo platónico de hecho Platón sí de hecho Platón en el en el timeo decía que el alma era formada parte estaba dentro de un contenedor y que el cuerpo solamente era un contenedor cierto un método de transporte un vehículo de transporte del alma que era inmortal este otro conflicto claro este otro conflicto platónico que forma parte de la religión occidental y hasta el día de hoy o sea uno podría pensar de que hay algo desconocido que forma parte de mi cuerpo o que forma parte de mi ismo y que está en otra parte y por ejemplo y que no se constituye el cerebro por ejemplo una idea igual rarísima si tú te fijas Pablo igual me parece curioso pensar que lo real claro está en otra parte y no en lo que yo soy realmente yo creo que cuando pensamos en postulados filosóficos antiguos siempre siempre tenemos que acordarnos que lo que Platón por ejemplo entendía por alma no es lo que entendemos nosotros hoy luego de siglos de cristianismo por ejemplo o de un par de milenios de cristianismo seguramente la noción de alma de Platón es una noción muy vinculada como digo a esas ideas socráticas pitagóricas y por último egipcias así que acordémonos que los egipcios por ejemplo tenían esta noción de que el alma era una con el cuerpo porque si no no momificarían un cuerpo la idea de que el cuerpo resucitaba no es una idea netamente cristiana es una idea egipcia entonces si los misterios egipcios incluían una resurrección corporal por eso las pirámides y los mausoleos donde se momificaban y se les daban alimentos sólidos para que los comieran en su camino al más allá con el mismo cuerpo entonces yo no sé hasta qué punto la idea de alma de Platón es la misma idea que puede tener una persona de a pie de hoy con siglos o milenios de cristianismo que también en esencia yo diría que el cristianismo no necesariamente tiene esta noción de alma sino yo creo que es una noción más conectada con la egipcia porque si tenemos en cuenta que el cristianismo proviene del judaísmo y el judaísmo tenía una palabra que puede que me equivoque pero no me acuerdo si era esta barzar no me acuerdo si era barzar pero que significaba algo así como cuerpalma cuerpalma es decir para ellos no existía esta división cuerpo y alma se le atribuye al mundo griego esta división con toda esta tendencia a querer trascender cosa que los judíos no tenían los judíos estaban contentos con tener hijos con tener propiedades con tener una vida feliz comer comida rica y punto estaban bien con eso mientras que el mundo griego tiende a como tú decías a la abstracción por eso toda su filosofía sin embargo los movimientos como los estoicos los cínicos y los epicúreos bajaron esa abstracción otra vez al cuerpalma eran mucho más éticos decían no esto tiene que ser concreto tiene que ser practicado aquí y ahora en mi cuerpo lo tengo que vivir entonces el cuerpo comenzó a tener o para mí siempre ha tenido un papel importante no creo que esas culturas antiguas fueran tan superficiales como para creer en un dualismo radical creo yo que el dualismo radical lo hemos formado nosotros a lo largo de los milenios ni siquiera estoy seguro que Descartes tuviera una una división tan radical de espíritu y cuerpo creo que como digo eso ha ido creándose cada vez más hasta que nos parece que el alma es una cosa metida dentro de otra cosa como una vaina como que se ha ido trastocando digamos malinterpretando continuamente el concepto se podría decir yo creo que sí porque desde el punto en que la visión de alma va aparejada obviamente con los seres humanos que viven en una historia desde el momento en que aparecen cosas como por ejemplo la ciencia que empieza a dividir al ser humano la ciencia es analítica y analizar significa descomponer algo así en partes para mirar cada una por su cuenta entonces hace falta generar divisiones esto es un hígado y no es un pulmón y esto es una cabeza y no es una mano luego viene la revolución industrial donde se genera una diferencia entre el ser humano y el medio porque es la única forma de poder talar todos los árboles que quiera y matar a todos los animales que quiera y subyugar a los empleados que quiera o a los esclavos sin peso de conciencia tengo que convencerme que son otros entonces eso genera obviamente el capitalismo que es que soy yo con mucho dinero en la mano y este con mucho poder y que la única forma de convencerme de no tener pesadillas por las noches es convencerme que yo soy único y especial distinto de el pobre empleado que tengo trabajando para mí que en realidad es un nadie ojos que no ven corazón que no siente entonces si a cualquiera de estas dos personas que crecen en este mundo dual un mundo donde se separan las cosas tajantemente se les pregunta ¿qué es para ti Dios? ¿y qué es el alma? bueno dirán que el alma es algo separado del cuerpo de la misma manera que estamos convencidos que no sé el aire no es nosotros por eso lo contaminamos el agua no es nosotros por eso lo contaminamos las especies las matamos por eso porque no son nosotros entonces esa idea nos lleva a un problema medioambiental a un problema social porque es el problema de un dualismo tajante yo no estoy seguro que Platón tuviera un dualismo tajante en algún momento yo lo vi así también sobre todo con algunos pensadores como Michel Onfray Onfray podría ser sí podría ser que el dogma luego posterior de la religión haya mal interpretado y yo a un punto de vista radical esto esta visión abstracta porque fíjate tú también que cuando nos vamos dentro del dogma católico nos encontramos que bueno el cuerpo cierto es como denigrado que de hecho también hay privación de la sexualidad tenemos el asunto de la virginidad y todo eso entonces esta cosa de la separación del cuerpo de la cosa material y hoy nos encontramos con lo contrario o sea tratar a través de la materialidad de suplir ese vacío que quedó por ese tipo de mundo occidental entonces no crees probablemente ya que tú planteas que Platón no probablemente lo estaba hablando de la manera que lo hacemos nosotros o sea no tenía la misma construcción de las cosas pero desde ese punto de vista tú por ejemplo no piensas que la religión probablemente haya tenido la culpa de esa mala interpretación y hacerlo más radical pero ¿qué es la religión si no nosotros? no es la religión la religión no va acá por ejemplo la religión ¿no? así religión no es un proceso histórico pero intrínseco el dogma entonces pero mira ¿de dónde sale esto? el cura el obispo ¿de dónde salen? si salen ¿no salen acaso de la misma línea de tiempo donde se aprenden los mismos paradigmas donde pasan las mismas cosas? yo creo que la religión se alimenta de la historia o sea de lo que va pasando no es que la religión modifica a la historia porque la religión no es una cosa que venga de Júpiter que venga de otro planeta volando aparezca un día y diga ¿podríamos hablar de la iglesia entonces de la institución para ser más concretos? lo mismo yo pienso que las instituciones son emergentes es decir viene la historia transcurriendo y emerge algo ¿qué emerge? la inquisición por ejemplo viene avanzando y emerge algo ¿qué emerge? las cruzadas por ejemplo que no están acá históricamente están más atrás pero ¿qué emerge? emergen cosas de lo que nos va pasando por ejemplo ahora ¿qué emerge? emergen no sé dilemas con Corea del Norte con Rusia China son emergentes que nos van pasando pero porque los vamos fomentando nosotros como especie como sociedades no creo que sea uy los que vengan más adelante si es que hay mundo más adelante van a decir este ah ¿tú crees que por ejemplo los coreanos montaron todo esto? no los coreanos fueron un emergente de un sistema determinado que durante un tiempo funcionó de tal manera que propició que emerjan ese tipo de personas este empleador explotador capitalista o neocapitalista Pablo para no enredar tanto el asunto porque eso obviamente es clarísimo como el agua la cosa importante es que obviamente tú estás diciendo que Platón no tuvo la culpa pero sin embargo nosotros mismos hemos ido malinterpretando entonces la pregunta es en alguna donde se empezó a malinterpretar malinterpretar más mal el concepto del platonismo en qué parte de la historia apareció que el platonismo digamos empezó a ser muy dual muy radical fue la iglesia por ejemplo el surgimiento de los dogmas la manera de interpretar el alma no soy un experto en eso pero mira si Platón y el mundo griego plantearon este dualismo un dualismo concordante yo digo un dualismo que se necesita como el mismo como el dualismo del yin y yang ¿no es cierto? ese dualismo de ese hablamos yo planteo que puede ser así ese entendimiento de un mundo griego muy capaz de comprender estas cosas con un neoplatonismo que vino después así más o menos por el año cero por el año cero el neoplatonismo apareció el cristianismo aparecieron movimientos como el hermetismo y obviamente el hermetismo obviamente el cristianismo como fuerza sumamente poderosa pero el cristianismo nació dentro de un mundo que era netamente romano y ya sabemos que los romanos eran concretos y prácticos por lo tanto las formas de filosofía que más predominaron fueron la estoica la cínica la epicúrea que tendían a vivir en un mundo de ver efectos como de ética esto se ve en concreto práctico los romanos no tenían mucho vuelo filosófico para tener vuelo filosófico llamaban a griegos tenían griegos como mentores que les explicaran cosas a los grandes señores romanos o a los hijos de esos señores entonces de ese mundo romano un mundo bastante dualista por esa misma definición el cristianismo que se mezcla a partir de Constantino con ese mundo romano bueno se dualiza bastante yo supongo que ahí habrá habido una gran dualización de la cosa y luego a lo largo de la historia como digo los movimientos como esto de la ciencia la industrialización el capitalismo han generado todavía más división pero yo pienso esto uno pone a un ser humano con una verdad súper profunda de no dualidad no no dualidad le espera dualidad le presenta un mundo parmenídeo y le dice mira te doy el libro de parmenides acá tenés todo esta es la verdad bueno ese tipo al principio está feliz pero creo que la historia misma del ser humano lo va a tergiversar siempre porque es intrínseco al ser humano buscar la dualidad si en este punto es el punto de mayor dualidad y este es el punto de mayor no dualidad yo creo que no importa si aparece un mundo romano el cristianismo la iglesia lo que fuera así se nombre de otra manera van a ir dualizándose las cosas y tergiversándose hasta que llegue un punto de 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 que la dualidad llega a una intensidad demasiado grande donde un polo se pelea con el otro que es lo que se llama enantiodromía y enantiodromía y eso estalla simplemente enantiodromía es finalmente significa ir hacia su opuesto es que no me la aguanto más no me aguanto más estar en el polo que elegí y pelear contra el otro polo y tengo que ir hacia el otro y voy al otro y me mato y se genera una disolución total una apocatástasis y cuando viene la apocatástasis volvemos a otra vez a la unidad ¿no? es como que todo explotara y aparece otra vez el hombre de las cavernas con un garrote en su mano y comienza el mundo de nuevo yo creo que así es el proceso no creo que haya instituciones que hayan creado algo o que ha habido un punto en la historia donde fue el punto de inflexión que ahí se dualizó todo no creo creo que es propio del ser humano el ser humano lo necesita por eso yo no demonizaría la dualidad tampoco no totalmente totalmente si de hecho nadie habla de eso pero específicamente igual está bueno también saber si ha ocurrido algo en la historia o no para así nos contextualiza porque si no no sabemos ni siquiera sobre dónde vamos de hecho la mayoría de las personas ni siquiera conoce sobre estas cosas y eso también le ayuda a tener una mejor cultura para su futuro y enfrentar el mundo pero ese no es tema así que ese no es problema ahora esto de bueno este este conflicto cierto de de las jerarquías que también te te quiero preguntar esto de las jerarquías ¿desde dónde nace? porque digamos este asunto de pensar de que hay bueno para empezar hay otro mundo y que ese otro mundo maneja diferentes tipos de niveles nosotros hemos hablado mucho acerca de la proyección cierto de los reflejos que el ser humano necesita proyectarse cierto en la realidad para identificarse ¿cómo funciona esta proyección de jerarquías que se ve cierto en este platonismo ¿cómo funciona la jerarquía? ¿por qué tú crees que el ser humano tiende a crear jerarquías por sobre sí mismo? bien creo que está muy relacionado con lo que con lo que veníamos hablando porque la razón por la cual la unidad no se aguanta mucho tiempo es que el ser humano como tiene ese sentido de común ese sentido común de que sí somos todos uno pero yo todos los días me encuentro con mi amigo y no soy mi amigo ¿no? no soy mi amigo entonces ahí surge la necesidad de dejar un poco de lado la unidad y empezar a pensar yo soy uno y mi amigo es otro entonces aparece la dualidad la dualidad inicialmente es la diferencia entre yo y otro pero luego empieza lo que tú dices una especie de categorización entonces yo digo yo soy alto inteligente rápido qué sé yo ¿no? normalmente uno se pone los mejores calificativos y mi amigo es y uno pone más o menos todo lo contrario por lo tanto yo estoy en un nivel nivel 6 por ejemplo y mi amigo está en un nivel 2 esto me permite tener una posibilidad de definirme más claramente y hay una gran felicidad en definirse yo soy yo toda la vida intentamos saber quién soy yo pero en realidad el verdadero yo es este yo soy todo lo que existe pero no satisface eso por eso Dios creó a Adán para poder decir yo soy yo este yo ningún otro yo más que este no soy Eva ni soy Seth ni soy Caín ni Abel soy este soy Adán entonces digo que tenía relación con la pregunta anterior porque a lo largo de la historia ha habido mucha gente que tendió a la unidad a proponer la unidad sin ir más lejos en tiempos cristianos orígenes hablaba muy en estos términos San Justino por ejemplo que era una pologeta este cristiano que tendía a tomar la filosofía griega como una manera de explicar las cosas para acercarse a los paganos y fueron realmente maltratados también Evagrio Póntico Evagrio en concilios los trataron de herejes a Evagrio lo trataron de hereje a San Justino lo tuvieron ahí a Orígenes le quemaron todos los textos de hecho lo apalearon y murió de los golpes hoy en día lo reivindicaron pero bueno ya es tarde y en lugar de eso generaron una idea muy clara de las herejías por ejemplo que es una forma de dualidad es decir esto esta división de este lado y este lado es yo soy el 6 tú eres el 2 es decir yo soy el correcto y tú eres el hereje el apartado el que te fuiste del redil luego aparecen también dentro de los que no somos herejes aparecen jerarquías si yo soy de nivel 6 yo soy el obispo por ejemplo y si tú eres del nivel 2 bueno tú eres el fiel común entonces aparecen no solo niveles a este divisiones a este nivel sino a nivel sutil quiere decir que en el mundo sensible que es el que buscamos yo como soy el obispo seguramente Dios me va a dar un lugar en el cielo especial entonces yo estoy más cerca de los ángeles que tú tú eres eres más pecador que yo por eso eres un simple fiel y te tocará un nivel más bajo entonces así se van creando niveles infinitos de ahí salió de esa unidad que era originalmente Yahvé como hablamos la vez anterior en el antiguo testamento empezaron a salir primero el ángel de Dios y el hijo de Dios como antagónicos y después de ahí empezaron a aparecer todos los ángeles los arcángeles los querubines los serafines San Pablo dice que fue llevado al tercer cielo como Dante Alighieri que hablaba de muchos cielos e infiernos apareció la idea del purgatorio la idea de que en los infiernos había el lugar donde te cocinaban en aceite hirviendo el lugar donde te quemaban ¿cómo podríamos saber si todos estos lugares realmente son espacios reales o sea son lugares donde uno podría ir específicamente encontramos el mismo conflicto podría ser que esto esta visión de darle más poder ¿cierto? al otro lado porque fíjate tú Pablo que también se habla del paraíso ¿cierto? ¿cuál es este otro mundo donde uno va a ir? y de hecho uno tiene que sacrificar la vida para ir al paraíso entonces claro entonces esa visión de darle más poder ¿cierto? al otro lado nuevamente dentro del pensamiento hindú dentro del pensamiento hindú existe el para brahman que significa el brahman o lo infinito supremo para y luego existe también el apara el apara obviamente es lo contrario apara brahman significa el brahman no no infinito no no supremo entonces este es con forma con forma y este otro es sin forma o sea intangible entonces si yo resido en este lado como un individuo todos tenemos ese sentido común de soy un individuo si yo como individuo quiero pensar acerca del mundo profundo de arriba y bueno pensaré en términos de los que conozco términos de dualidad si yo miro a otro delante de mí y lo veo distinto a la hora de pensar en algo que se supone que no es distinto sino que es la única cosa existente lo pensaré en niveles también y se dice que por ejemplo el el neoplatonismo tiene muchas jerarquías creó a partir de las tres hipóstasis empezó a crear jerarquías de todo tipo niveles que si uno lo ve es hace poco hice un programa acerca de de Nicolás de Cusa y San Juan de la Cruz en contraste con Meister Eckhart Meister Eckhart era un místico renano del río Rhin de Alemania un dominico Meister Meister Eckhart nada que ver con Eckhart Eckhart y él hablaba Meister Eckhart de la vía repentina la vía repentina es existe el uno como Parménides decía y todo lo demás es falso ya está te diste cuenta listo no hay nada más y uno decía y bueno y qué pasa yo lo sigo viendo a mi amigo no 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 lo ves a tu amigo no hay amigo eres uno el mismo ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí decía Meister Eckhart solamente hay uno ah sí pero en realidad yo me deprimo no no te deprimís en realidad eso es una ilusión no hay tal cosa como la depresión soltalo ah bueno eso es Meister Eckhart esa es la visión del Vedanta Advaita Radical y después aparecen otros como San Juan de la Cruz como este Nicolás de Cusa que hablan del camino gradual dicen sí sí es verdad todo es Dios genial yo soy el ojo con el que Dios me mira es el mismo ojo con que yo lo miro a él vale genial dicen estos dos genial pero no soñemos con dar un salto así agigantado porque lo más probable es que nos caigamos o que estemos ilusionados con que estamos ahí pero no estamos entonces vamos a hacer una cosa vamos a poner un montón de nombres los vamos a inventar nosotros y los vamos a llamar ángeles, arcángeles, paraísos habitaciones dentro del paraíso la de la derecha la de la izquierda infiernos infiernos difíciles infiernos fáciles todo como pruebas de una película y vamos a ir subiendo como una gran escala como una gran escalera cada peldaño entonces ¿qué tiene de ventaja este método? que cuando uno va subiendo aunque los peldaños sean inventados uno le va poniendo nombre a cada cosa entonces uno sabe bien por dónde va ¿no? sabe bien hasta dónde llegó sabe bien qué le falta siempre a la luz de esto de que todo es uno en realidad y que uno está jugando el juego de lo gradual nada más si esto se lo cree perdió ahí es donde surge el dualismo radical ¿no? el que dice este nivel no es para nada igual a este nivel y si yo estoy en este nivel soy mejor que tú que estás en este nivel eso no no va con lo que decía ni San Juan de la Cruz ni Nicolás de Cusa ellos hablaban todo a la luz del uno por eso digo que el neoplatonismo que plantea la posibilidad al dividir todo en pasos como hace el yoga por ejemplo que también tiene pasos que dice yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi entonces uno dice ah vale todavía estoy en el nivel de yama ahora subí a niyama ahora estoy en asana pero esto coexiste el yoga con dentro de la india con el vedanta que te dice todo vedanta que todo es ilusión que todo es ilusión aun lo que haces en el yoga y uno dice y bueno pero para que voy paso a paso y bueno vas paso a paso porque estás en una forma en un paradigma que incluye que tenés que ir paso a paso el día que lo veas todo repentino viste cuando por ejemplo uno le explica algo a alguien y esa persona dice ah lo entendí vale ya está llegaste directamente a la meta no necesitas ir paso a paso pero suponte que la persona te dice no no la verdad no te capté ni medio lo que me dijiste vale vale le dices tú te lo voy a explicar de a poco mira imagínate que eso es el neoplatonismo con todos los niveles y para eso sirven el día que la persona llegó por acá y dice ah no me explique más ya te lo entendí ya estoy ahora sí lo capté vale diste un salto desde ahí pero mientras no tienes la escala para eso está el tema es no creérsela perfecto Pablo en relación a esta jerarquía Bakunin Escribió Dios y el Estado donde también hace referencia a la relación que hay en pensar que Dios está en otra parte ¿cierto? sentado en un trono dirigiendo las cosas y esto también se relaciona a la necesidad que tenemos bueno los seres humanos a tener una jerarquía por sobre nosotros tener necesidad con nosotros ¿cierto? me estoy refiriendo a la política y todo eso que desde luego lo hacen muy mal ¿cierto? yo creo que Platón por ejemplo se reiría de la política hoy en día porque Platón tenía otra concepción de la política creía que el político tenía que ser un sabio ¿cierto? una persona que reflexionaba una persona ¿cierto? algo más virtuoso no como lo de hoy en día entonces esta visión ¿cierto? de pensar de que necesitamos ¿cierto? una persona arriba ¿forma parte de nuevo ¿de qué? de esta visión dualista ¿o tú crees realmente que el ser humano tiende a organizarse así lo necesita y que y que es así que no forma parte de ninguna estructura que nosotros hemos creado nosotros mismos yo pienso que nosotros nosotros somos un cuerpo eso lo notamos notamos que somos un cuerpo que tenemos que podemos mover una mano y un pie pero de repente empezamos a darnos cuenta también que bueno tenemos hemisferios cerebrales tenemos no sé un intestino tenemos un corazón y nos damos cuenta que por ejemplo nos pueden cambiar qué sé yo los riñones pero el cerebro no te sacan el cerebro o se te arruina el cerebro y te moriste entonces uno tiende a decir bueno el cerebro es más importante que el corazón porque el corazón me lo pueden cambiar por otro y sigo funcionando entonces empieza a ver como una jerarquía si pierdo una pierna yo sigo vivo pero si pierdo el cerebro muero lo que se llama muerte cerebral es la muerte total de un ser humano a nivel médico entonces esta noción de que hay cosas más abarcativas o que están más implicadas en la vida y cosas secundarias forma parte de nuestra vida cotidiana yo pierdo mi coche y bueno no me va a preocupar tanto como perder mi brazo me va a parecer más importante no perder el brazo y sí perder el coche entonces empiezo a crear estas jerarquías el tema es como decía las jerarquías a la luz del uno recordando que no importa que yo sin el cerebro muera y sin el corazón no que me lo cambien el tema es que la idea es conservarlo todo porque todo es una unidad y eso es lo que importa la unidad que llamo yo mismo la unidad entonces por más que yo sepa que este árbol no es lo mismo que el otro árbol o que este río no es lo mismo que el otro río o que los perros no son iguales a mi perro no por eso voy a ir a matar a todos los perros menos el mío sino que voy a empezar a darme cuenta que forma todo parte de por ejemplo un ecosistema pero a la luz de ese ecosistema puedo priorizar cosas y valorar no sé mi plantita bueno de la misma manera yo puedo estar en un nivel determinado de la escala pero a la luz de la unidad sé que cualquiera de estos niveles son la unidad misma por eso se usa ese eslogan de que el camino es la meta es la meta entonces en muchos muchas visiones religiosas como por ejemplo el bhakti yoga hindú el bhakti se habla de que no se trata ni siquiera de llegar al uno se trata de acá en lo cotidiano en el escalón que me toque estar está la totalidad como una idea del holograma una figura que si yo saco un pedacito de la figura y la miro en ese pedacito veo la totalidad de la figura repetida en ese pedacito veo toda la figura entonces las jerarquías bajo esta óptica ya no son jerarquías son partes de un cuerpo mucho más grande esa es la idea que tenían en la edad media que le llamaban la cristiandad la cristiandad por más que hubiera gente malvada gente aprovechada obviamente gente que aprovechara su poder para aplastar a otros era una idea orgánica orgánica entonces no te interesaba que que el rey se muriese por ejemplo o el emperador porque no sé carlomagno porque resulta que era parte de una totalidad muy parecido a cuando moría un faraón y enterraban a sus más allegados con él a sus sirvientes por ejemplo a sus animales porque eran todo un ser orgánico es una idea de totalidad de organismo funcionando mientras que nosotros hoy en día lo vemos distinto nos parece que el rey o el gobernador son personas ajenas a nosotros que están encima y por lo tanto tienen un pie arriba de nuestra cabeza Bakunin que lo citabas recién un gran anarquista ¿no? emblemático anarquista no sé cómo se hace el símbolo creo que es así lo que decía es que él decía cuando a mí como anarquista se me rompe un zapato yo decía él desgraciadamente no sé nada de zapatos entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que dirigirme a un zapatero el cual se convierte por el rato que me arregla los zapatos en una autoridad para mí para mí que soy un anarquista entonces ser anarquista no significa que me revelo contra toda autoridad porque con el mismo criterio podría decir me revelo contra el respirar porque es una imposición es una obligación que se me impone no quiero respirar bueno te vas a morir me revelo contra la gravedad y bueno te va a traer la tierra igual me revelo sería tonto decía Bakunin si yo se me rompen los zapatos y como no tengo autoridad me los arreglo yo mismo y se me rompe el coche y me lo arreglo yo mismo probablemente tenga que aprender a arreglar todo y no me va a dar la vida Bakunin decía es más inteligente acudir a una persona que sepa lo que yo no sé y por ese rato ese es mi maestro esa es mi autoridad entonces esta idea de jerarquías o así jerarquías ¿no? donde hay como una cosa piramidal y niveles bueno es útil yo no tengo tiempo de ser el coordinador de un grupo de ser a la vez el tesorero a la vez el vocal a la vez no necesito que la cosa sea orgánica esté dividida lo que pasa que con nuestra visión dual dual que vimos antes industrial capitalista científica bueno eso hace que nos parezca que el nivel del vocal es un nivel totalmente distinto al nivel del tesorero y que el tesorero se va a querer aprovechar del vocal y el vocal tiene que atacar antes al tesorero y ya no es orgánico eso eso se convierte en una especie de cosa más maquiavélica una contienda de a ver quién gana primero maquiavelo en lugar de plantear una realidad orgánica yo creo que el anarquismo plantea una realidad muy parecida al taoísmo que es una realidad netamente orgánica donde en el taoísmo tampoco se respeta al rey como tal pero se necesita distintos roles entonces leemos a Chuan Tse o a Lao Tse y se habla de organizaciones también Lao Tse decía si yo fuera el encargado de un pequeño pueblo no dejaría a mi gente a la de mi pueblo salir de él le diría que vuelvan para comunicarse al sistema de nudos de hacer nudos en una soga una cuerda para comunicarse les diría que aunque escucharan el ladrido de los perros del pueblo vecino que no se les acercasen que no cruzaran en el río aunque pudieran oír sus perros aunque los tuvieran ahí entonces se trata de una vivir de una manera más simple pero a la vez más orgánica no tanto esta forma que es una forma más mecánica más industrial donde uno tiene miedo que la máquina me domine que el otro me domine que los estratos sociales sean la idea es que los estratos sociales sean interdependientes porque si no ¿cómo funciona un organismo? imponiéndose el cerebro se impone a los demás se dice que una vez los órganos entraron en huelga y el cerebro empezó a decir ah sí yo todo el día estoy pensando y hasta trabajo mientras duermo mientras que otros como el estómago cuando no recibe alimento descansa y el estómago dijo ah sí me tratas de inferior dice voy a entrar yo en huelga y después de unos días sencillamente el cerebro murió y el organismo también o sea que era más importante el estómago o tanto como el cerebro entonces esta idea de quién es más quién está arriba de quién es una idea de nuevo me parece hija de un dualismo forjado a través del tiempo y que hoy lo tenemos en todo mientras que en realidad la realidad es orgánica es un ecosistema es una totalidad funcional y creo que Bakunin hacía referencia también a esa a esa idea exactamente Pablo le recuerdo a todas las personas que están en el chat que pueden hacerle preguntas a Pablo vamos a tomar sus comentarios en un ratito Pablo quisiera volver a este asunto de bueno de de Sócrates cierto y de de la visión clásica que tenemos versus la cultura actual porque hemos dado vuelta un poco también en la historia y es justamente lo que lo que se quería hacer entonces a ver en términos generales desde cierto la visión griega clásica hasta ahora yo me he dado cuenta bueno empezando por Egipto porque tú dijiste que que Egipto desde luego es una en la cuna de lo que entonces en términos generales me gustaría preguntarte así en línea de tiempo hasta ahora bueno el asunto de la divina divinización del hombre justamente ¿por qué? porque tú antes mencionaste que la divinización del hombre probablemente podría ser por la revolución industrial por el mundo moderno pero aquí nace la pregunta en Egipto por ejemplo se divinizaban las culturas animales todavía pero cuando llegan los griegos a través de la dialéctica a través de los diálogos de pensar que como el ser humano dice palabras cierto puede hablar es superior a los demás y puede conectarse con ese mundo superior entonces a ver ¿no crees tú digamos que esta visión cierto de pensar que el hombre es superior también proviene de pensar que el diálogo la dialéctica la reflexión el pensamiento humano cierto en realidad forma parte de algo superior a lo que es la vida en el planeta como por ejemplo por sobre un animal y todo eso y a lo mejor no podría ser que ese conflicto cierto de superioridad del ser humano podría venir de antes y no por la revolución industrial a ver cuando hablamos de la razón de la razón como elemento superior en el ser humano a veces la pensamos como razón como sinónimo de pensamiento por ejemplo de pensamiento discursivo ¿no? pensamiento discursivo opinar acerca de las cosas discursivo darle vueltas a ideas nos parece que eso que no lo tiene de repente un animal el animal tiene simplemente un pensamiento simple que es no sé quiero tal cosa pero no se lo dice a sí mismo simplemente se suscita el pensamiento de comer pelear enfado alegría porque vino el amo tristeza lo que fuera simplemente el pensamiento el ser humano tiene la habilidad de tener un pensamiento como recursivo reflexivo es decir pensar sobre lo pensado si mi pensamiento el que emerge es tristeza él o sea la emoción que surge una forma de pensamiento que es la tristeza tengo la habilidad de observar mi propia tristeza y darme cuenta oh estoy triste ¿no? y de ahí viene luego la pregunta ¿y por qué? ¿por qué estaré triste? ¿qué me pasa? ¿cómo lo soluciono? entonces este pensamiento discursivo nosotros lo interpretamos normalmente exclusivamente como la razón que la razón es eso ¿no? la capacidad de razonar de racionar las cosas de como un queso cortarla en raciones o una pizza es lo que es el pensamiento analítico y creo que la filosofía se ha quedado en eso simplemente se ha quedado en el analizar discursivamente todo todo y cortarlo en pedacitos y cada vez en pedacitos más pequeños propio justamente de ese dualismo que decíamos que quizás surgía de de estas ideas como el renacimiento italiano luego este el movimiento científico luego la revolución industrial y el capitalismo o el neocapitalismo pero yo creo que otras personas como Heráclito por ejemplo muy antiguo hablaban de la razón de otra manera para ellos la razón era el logos el logos era una era era lo que los hindúes por ejemplo a esto le llamarían vamos a poner otro color le llamarían manas manas la mente la mente discursiva que tiene dos cualidades raga y duella es decir quiero y rechazo esto me gusta esto no esto me gusta esto no ¿qué es esto? separo en me gusta y no me gusta divido alto-bajo lindo-feo grande-pequeño son divisiones eso es manas pero hay otra forma de razón llamada budi para los hindúes que tiene que ver con estar despierto budi a un nivel más profundo más de fuego el logos y cuando tanto Sócrates como Sócrates como los estoicos por ejemplo que hablaban del logos espermáticos el logos original que va a generar luego todo esto las diez mil cosas como dirían los chinos si uno se remite hace un camino como como de regreso al origen y regresa al origen del logos y eso se puede regresar de varias maneras una de las maneras es la manera socrática que es justamente cuestionarlo todo cuestionar esto realmente es así esto realmente es así como lo sabes a ver susténtalo hasta llegar a un callejón sin salida y decir tienes razón no tengo ni idea y ahí se suscita una especie de silencio ese silencio es ese no sé o solo sé que no sé nada o como algunos dicen que Sócrates no sabía nadar entonces decía solo sé que no sé nadar no solo sé que no sé nada entonces eso es la razón pura la verdadera razón a eso le llamaban la razón los estoicos por ejemplo los estoicos le llamaban la razón a la capacidad de mediante su asquesis su proceso de ascesis que implicaba normalmente diseccionar muy parecido a lo que hacía Sócrates diseccionar cada cosa de manera analítica en tantos pedacitos que se relativizaba y al volverse todo esto relativo esto quedaba como apagado y esto es lo que hace básicamente la meditación por ejemplo de cualquier cultura lo que llamamos meditación contemplación ese proceso de no de de pensar nada más el hecho Sócrates usaba su su mayéutica y los estoicos su análisis ¿no? pero ambos buscaban un estado que con eso se apagase todo esto ese aspecto de la razón en manas y surgiera otro aspecto que es el aspecto del silencio que es el aspecto del logos o el aspecto del tao la energía original que es como la la marca de todas las cosas ¿no? el dharma también según los hindúes el dharma y de ahí viene mi propio dharma el swadharma entonces mediante distintas técnicas algunas físicas inclusive que incluían cosas físicas como los estoicos que hacían ayunos y otras cosas se apaga o llega a un callejón sin salida como por ejemplo hacen los budistas tibetanos zen con los koan que son frases koan frases que no tienen demasiado sentido y rompen la lógica y detienen en un callejón sin salida la mente y entonces no queda más que remitirse a al logos a esta esencia eso me parece que es la razón a la que se referían los antiguos como Sócrates por eso los estoicos decían que el ser humano tiene la diferencia con los otros seres vivos de tener la razón y yo creo que se referían a que tiene la posibilidad única de no tener logos logos tienen todos los seres vivos hasta la meba el logos es parte de la existencia entera sino que tienen la posibilidad de darse cuenta de ese silencio o sea no tener silencio porque uno ve un perro descansando y el perro vive en ese silencio cada tanto le aparece una emoción un pensamiento tengo hambre sed no dice tengo hambre dice hambre o no lo dice lo siente hambre sed son pensamientos pero esa recursividad que inclusive genera no solamente me doy cuenta que estoy triste dice el hombre sino me doy cuenta que estuve en silencio me doy cuenta que detrás de los pensamientos hay algo más me doy cuenta eso eso es lo que ellos llamaban el logos o la razón ellos decían que a través de la razón se llega al uno a través de la razón se se participa como decía Platón se participa del mundo de las ideas se participa no sé si eso responde algo sí 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 experiencia versus platonismo podría ser experiencia experiencia en el sentido de ir hacia claro de tener la experiencia porque por ejemplo esto de la teoría de las ideas o lo abstracto luego hablamos de experiencia en nuestro mundo moderno y bueno la experiencia también es algo fundamental porque es la idea bueno de lo real justamente entonces yo te hago la pregunta ¿podríamos hablar en este momento en la actualidad de experiencia versus platonismo o no es tampoco tan antagónico para ti? yo pienso que cuando uno habla de experiencias en la vida cotidiana se refiere a que experimenté no sé el amor con esta mujer que experimenté una caminata por un camino de campo experimenté y hablamos más que nada de de una especie de constato o constate ¿no? a posteriori lo que sensorialmente sentí ¿no? entonces por ejemplo vuelvo a casa después de la caminata y digo sensorialmente constate que la pasé bien en esa caminata que hice por ese largo camino y agradable entonces entendemos eso como experiencia y nos parece que si no hay esta constatación no lo experimenté verdaderamente o sea si yo caminé y luego no me digo qué bueno estuvo qué bien que la pasé no hay experiencia no lo experimenté no vale no vale entonces todos te dicen no tienes que experimentarlo tienes que vivenciarlo y después poder constatar poder decirte a ti mismo lo hice lo hice pero eso parte para mí de lo que es eso del manas ¿no? de la mente que va además evaluar qué buena qué buena caminata o qué mala qué pésima caminata esa constatación es lo que entendemos por experiencia pero yo creo que la experiencia también puede verse para el otro lado que es lo que proponen estos caminos místicos o platónicos por ejemplo que es lo que tú decías abstracción abstraerse es decir cualquiera de estas constataciones que yo haga van a estar teñidas de opiniones teñidas de opiniones que tengo en mi mente en mi memoria y que son eso meramente opiniones cuando yo constate diga qué buena caminata cómo sé que es buena y bueno sé que es buena porque vi una película o en una publicidad que caminar al lado de unos árboles y en buena compañía es bueno y por el contrario tropezarme y golpearme es malo por lo tanto es bueno porque no me tropecé y estaba en buena compañía entonces eso es muy relativo es muy pequeño es muy como este mediocre por eso se busca la abstracción a través de cualquiera de esos métodos que yo citaba antes meditación koans asquesis o ascetismo lo que fuera entonces se busca un ex un salir de como ir a una especie de de la tierra pura de los budistas la tierra pura el lugar puro donde dirías lo real donde no estoy contaminado por yo no creo que exista tal cosa como lo real más que como un postulado al igual que la sustancia de 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 Aristóteles no creo que exista tal cosa como la sustancia porque si no justamente esa sustancia no sería sustancia para que sea sustancia tiene que ser lo que está sustentando a bueno eso siempre se me va a escapar va a ser una cosa que siempre que avance se va como el arco iris más lejos entonces el mero salir ex realmente salir de lo cotidiano de todas mis opiniones abstraerme por eso me permite acercarme a esta a esta visión por eso el platonismo tú lo planteabas como platonismo versus ¿qué cosa era? versus experiencia ah versus experiencia si entendemos que el platonismo lo que hace es crear una división entre un mundo cotidiano real y un mundo ideal que nos imaginamos como buenísimo y al que queremos ir y bueno sí vamos a entender que la experiencia sí para nosotros es sólo esto sólo este lado y sí es contradictorio y ahí es donde surge ese dualismo platónico que tanto molesta y que los defensores del atomismo por ejemplo como el atomismo del antiguo demócrito que decía que todo estaba hecho de átomos empieza a chocar con el platonismo y así el cristianismo como heredero del platonismo se enfrenta al ateísmo que es más más atómico ¿no? más de dividir las cosas en partecitas concretas y no de irse a un mundo de ideas pero yo creo que si entendemos a la abstracción o la experiencia el salir de o salir a salir para este lado es enredarse más en cambio salir para este lado es por lo menos estar vacío de no quiere decir que llegues a ninguna parte si llegas a una parte estás de este lado siempre estás de este lado cualquier cosa que encuentres digas llegué a Dios está de este lado no te preocupes llegué a ver a la Virgen está de este lado llegué a la meditación profunda y al cáncer está de este lado cambio si tú dices la verdad no sé dónde estoy es este lado genial es un lado sin lado es el que hablan los místicos entonces me parece que verdaderamente cuando uno dice ahora sí lo estoy experimentando al silencio bueno si lo estás sintiendo muy claramente y lo puedes describir es este lado pero si no lo puedes describir yo creo que ahí es donde estás abstrayéndose saliendo de abstraer extraer experimentar ¿no? salir de esa ex me parece que lo más sano es que sea para este lado por eso normalmente se utiliza la 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 privación que es una especie de suspensión temporal de este lado para que se pueda percibir el otro que normalmente es mal interpretado como una anulación de este lado llamado por ejemplo el silicio la cadenilla y el látigo y las torturas autoflagelaciones y cosas por el estilo como una especie de vámonos todo para este lado que es el mejor y este no vivamos más en este este es malísimo esa es una idea para mí que no responde al al patrón platónico no creo que Platón haya sido tan pienso tan básico como para plantear un dualismo exclusivo perfecto Pablo a ver en relación al oriente el mundo occidente con su filosofía con su manera de entender el mundo ¿qué diferencia tendría digamos? el mundo desde siempre ha tenido la ventaja creo yo de estar más vinculado a la unidad entiendo que el mundo antiguo griego también creo que es algo más moderno el tema este de la dualidad cuando hablamos de oriente y occidente yo creo que el antiguo egipto el antiguo no el moderno el moderno a partir de la era cristiana sino el antiguo anterior a Cristo como también la India como también China como también América tanto Sud como Norteamérica como África todos los continentes del mundo tienen África y también Australia como continentes y estos como culturas estas de arriba todos ellos por tener una trayectoria muy larga y provenir de épocas donde se tenía más contacto con el mundo natural con los cielos bueno tuvieron la ventaja de justamente desarrollar una sensación de conexión con el medio mucho mayor de la que tenemos nosotros nuestra desconexión con el medio en parte viene porque nosotros hoy vivimos así en un edificio pegado a otro edificio y pegado a otro edificio y a otro edificio y ahí hay capsulitas pequeñas que llamamos casas que ahí vivimos nosotros entonces el árbol el árbol quedó ahí muy lejos y si es que hay dos o tres y cinco pajaritos nada más ese es nuestro mundo hoy entonces desde esta ventanita es muy difícil sentirse parte de este mundo porque dentro de nuestra ventanita vivimos en un mundo con calefacción ya predeterminada con una temperatura que es la que queremos cocinamos sin encender ningún fuego la gente que vivía en estas otras culturas obviamente tenía que cocinar con un fuego hecho ellos mismos les costaba respetaban entonces a las fuerzas naturales establecían una relación al fuego le ponían un nombre lo llamaban en la India Agni por ejemplo el dios del fuego Indra el dios de los rayos Varuna el dios de las lluvias del agua y así los dioses védicos los Ashwins que luego se convirtieron en los dioses puránicos como Shiva Brahma Vishnu y todos los demás entonces eran nombres para las cosas de la naturaleza y eso les hacía sentirse parte de parte de la naturaleza era como somos el mundo en esta realidad actual no somos el mundo miramos el mundo y por eso es que lo sentimos como ajeno entonces estas culturas antiguas muy fácilmente estaban vinculadas a la época ¿cómo me me podría explicar eso de que ahora ya no somos el mundo miramos el mundo que está interesante yo creo que ahora miramos el mundo porque ha habido un corte desde desde estas culturas profundas hubo un corte poco a poco no radical no de un día para el otro porque estas mismas culturas han cambiado uno va a África hoy y ya no es África de 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 la antigüedad ni China lo mismo hoy es capitalista y demás aunque tenga un perfume ahí de fondo no es lo mismo ya obviamente un un maorí o un indígena australiano ya no es lo mismo y lo mismo en América con los descendientes de incas mayas y demás no o mapuches esto ha sufrido un cambio paulatino donde esto empezamos a vivir empezamos a hacer de nómadas a sedentarios empezamos a a cultivar poco a poco nuestro trigo nuestro maíz y bueno a partir de ahí empezamos a vivir primero en en chozas simples y luego en casas cada vez más complejas y hoy en día nuestro mundo es un mundo ya lo sabes de pavimento de carreteras que pasan por encima de otras carreteras y de otras carreteras y los bosques y todo el mundo natural el mundo que nos podría hacer acordar de dónde de con qué estamos relacionados por ejemplo si ni más lejos el sol que ya a veces no lo vemos porque está tapado por smog las estrellas que tampoco las vemos porque hay nubarrones y contaminación y los ríos inclusive si tenemos un río que pasaba por ahí ahora ese río de repente también está contaminado y ya no podemos navegarlo no podemos pescar entonces llega un punto que uno vive en un cuadradito se mete dentro de un coche se traslada hasta y tiene una sensación de que todo lo que tiene alrededor son enemigos no siente la sensación de conexión entonces desde dentro de mi coche yo entro en un atascamiento de tránsito y cuando tengo otro coche que está delante mío justo delante mío ya me está molestando porque me invade mi espacio este espacio vital que antes los nómadas tenían kilómetros de distancia entre uno y otro hoy tenemos que vivir y ni hablar en culturas como Japón súper pegados a otros y nos parece que nuestro espacio individual está siendo invadido no sentimos que formemos parte de una totalidad ni siquiera sentimos que nuestro cuerpo sea nuestro nos sentimos alienados ajenos como si yo estoy dentro de un coche igual me siento dentro de mi cuerpo empiezo a creer que mi cuerpo no es yo es una porquería una masa de músculos moco y demás donde yo estoy metido y yo soy un alma espiritual que es lo único puro que me queda y ni siquiera me queda porque aún eso ha sido destruido por la era industrial con su con su ateísmo por ejemplo que me dice no todo es material no hay nada más que lo material y yo pregunto ¿qué material? esto no eso no si eso ya no está más ahora es esto tú eres la industria y entro en un mundo muy parecido al movimiento por ejemplo heavy metal que nació como como hijo de la era industrial todo el movimiento de la música heavy metal la música electrónica ¿y la electrónica? claro la música electrónica también la música electrónica y tú sabes que está también la música electrónica industrial ¿no? como este grupo alemán que ahora no me acuerdo el nombre Rammstein ese Rammstein ese y bueno somos hijos ahora de las máquinas somos hijos de los hierros y si uno ve por ejemplo a los heavy metal uno ve por un lado una idea muy triunfante ¿no? como es la figura del heavy metal es un tipo que tiene su su puño elevado así con esa muñequera de 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 tachas o de pinchos y no sé qué pero en el fondo siempre tiene esa tristeza de haber sido destruido por o ese pregón de venceremos tipo Manowar por ejemplo venceremos en la batalla y y moriremos peleando por la sangre de nuestros ancestros es una una historia de de derrota de heroísmo pero de derrota que es lo que sentimos todos nosotros con nuestra cultura es frente a los edificios y a cómo nos han comido nuestras libertades y nuestra y las promesas que nos ahogaron lucharemos hasta hasta donde podamos y moriremos por pero nunca saldremos de este mundo entonces es un mundo que se presenta como apocalíptico como asfixiante hemos creado un mundo de separación donde nos sentimos súper alienados y cada vez llegamos al al tope al máximo de separación pero mira que curioso me siento un ser separado de todo me siento separado de de mi vecino que lo tengo a una pared de distancia porque vivo en un piso aquí hay otra persona que vive su huida y estamos separados por una pared ¿no? y así con un techo con el de arriba que está acá arriba y así con el del otro lado pero pero tengo de repente un ordenador aquí una computadora un ordenador donde me conecto con el de arriba con el de aquí con el de la otra parte del mundo que vive en China con todo al instante y hoy en día el proceso fue así el proceso lo podemos ver de esta manera a ver si se entiende de lo que quiero decir originalmente un tipo vivía acá en el pueblo número uno y si quería visitar al pueblo número dos a un tipo que vivía ahí bueno le llevaba como un mes capaz ¿no? y tenía que ir por ejemplo en en carreta ¿no? en carreta y este era un mes de 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 viaje con todo lo que le podía pasar lluvias o lo que fuera entonces para que la información fuera y viniera tardaba mucho tiempo luego esto se fue acelerando empezaron a aparecer bueno metieron un caballo acá adelante luego aparecieron la posibilidad de generar no sé un teléfono de repente apareció el telégrafo inicialmente que llevaba mensaje de un lado al otro más rápidamente luego apareció el teléfono donde se podía hablar uno estaba acá en otra parte del mundo y hablaba con un teléfono con un fulano que estaba en el otro lado pero ya no era el telégrafo ahora hablaba como si estuviera charlando ¿no? con fulanito y el teléfono dio este el paso al televisor por ejemplo la radio y el televisor y el televisor te permitía ver lo que estaba pasando al instante a veces en otra parte del mundo entonces ya tenías un tipo hablándote en tu casa que estaba en alguna otra parte del mundo hoy tenemos internet que nos permite lo mismo comunicarnos pero con todas partes del mundo al mismo tiempo y con una velocidad infinita como estamos haciendo ahora mismo con imagen con sonido y ya se van agregando otras cosas como son la posibilidad de crear a veces como un holograma y resulta que quizá un día yo tengo a Pascal aquí en persona al lado mío con un holograma y cuando lo vea en holograma voy a decir hola Pascal ¿qué tal? todavía no me convences porque yo paso la mano a través tuyo y no te puedo tocar realmente cuando paso la mano te deshaces por lo tanto eres un holograma está muy bien pero me falta entonces voy a decir quiero que este holograma sea más real necesito que tenga tangibilidad que yo lo toque a Pascal y toque algo entonces la ciencia va a avanzar más y vamos a poder tocar a Pascal y voy a decir bueno ya lo toco pero el Pascal verdadero tiene no sé tendrá olor a algo un perfume alguna cosa tiene que oler tiene que mover algo y no sé hacer un ruido con la boca y tiene que venir de ahí el sonido entonces tiene que tener sonido olor tiene que tener color tiene que tener todo lo que tenga una persona en última instancia hemos vuelto al origen y hemos vuelto a tocar a una persona realmente con esto quiero decir que nuestro camino desde la separación total de un pueblo al otro a a la unión total con una persona que es esta es un proceso que es circular nosotros nos vamos acercando cada vez más hasta unirnos a la otra persona hasta que el holograma se convierta en un ser humano real cuando se convierte en un ser humano real nos sentimos asfixiados y queremos volver a separarnos y regresamos al pueblo que está desconectado otra vez entonces es el mismo proceso del dualismo y la unidad cada vez que somos una unidad como esto aquí estoy completamente unido al otro quiero separarme y volver a estar distante y cuando estoy distante voy buscando métodos de acercarme y no me convence hasta que no me una con el otro entonces para mí es un proceso rebote continuo entre opuestos continuo 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 por eso no creo que nuestra cultura que ahora va en la dirección a querer unirse estamos en una cultura donde está la comunidad europea la comunidad de América Latina la comunidad de no sé qué que se van uniendo ¿no? internet que conecta antes internet conectaba de una manera muy torpe ahora cada vez más después van a venir los hologramas después van a venir los chips implantados y vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? uno vamos a hacer uno este miedo al gobierno mundial apunta a lo mismo es el ser humano buscando el uno quiero otra vez Parménides quiero volver al uno y cuando vuelva al uno no me voy a satisfacer Dios se aburre y crea a Adán y dice saco uno afuera para separarme de él y ahí empieza la separación y lo echo del paraíso y arranca toda la historia otra vez y nos separamos nos separamos hasta llegar al máximo y luego vuelve la unión perfecto Pablo bueno vamos a tomar algunos comentarios están en el chat de algunas preguntas les recuerdo que van a hacer la pregunta a Pablo en este rato que queda sigue adelante muchas gracias a todos los que van llegando dice intrigas dice ¿sería Parménides maestro de Heráclito o de Pitágoras? ¿qué tipo de filosofía griega tan antigua es esa? ¿vendrá todo de Egipto o de Medio Oriente o de dónde? bueno son varias preguntas yo creo que eso lo respondimos un poco antes cuando hablábamos de que Egipto quizá era la la cuna de muchas de estas vertientes de un Pitágoras de un Sócrates por lo tanto de Heráclito no se habría no me acuerdo ahora si Heráclito venía antes o después de Pitágoras pero quiero decir muchos provinieron de ahí Medio Oriente en el sentido de no sé Persia y esos países o esas culturas bueno seguramente sí Persia que estaba muy vinculado con bueno toda esta zona de Mesopotamia también la India como dijimos antes culturas antiguas que fueron generando eran culturas más profundas y por eso los griegos iban ahí a nutrirse Pitágoras sabemos que viajó para ahí Plotino creo que inclusive intentó llegar hasta la India y no pudo es decir siempre había una necesidad de ir ahí cuando volvían fundaban escuelas Perfecto Pablo Caruna 2000 pregunta ¿crees que somos todos los seres humanos como células de otro gran organismo? Sí yo creo que sí que que todo que esa intuición natural de que cada no sé ser humano está compuesto por órganos cada órgano a su vez está compuesto por unidades menores como por ejemplo las moléculas y a su vez las células las moléculas los átomos los corpúsculos y si vamos para el otro lado tenemos que un ser humano está compuesto está unido perdón o forma parte de un cuerpo mayor de seres humanos que son su familia luego viene otra capa de la cebolla que es su ciudad su país su sistema no sé solar su galaxia su universo y ese universo dentro de otros universos por eso depende desde donde uno mire por ejemplo si yo me pongo aquí lejos a mirar al ser humano lo voy a ver desde la capa más externa entonces en vez de mirar aquí a Juan lo que voy a ver es a este universo por ejemplo del cual Juan es nada no existe no lo veo es una totalidad de seres que forman este universo si en cambio yo me pongo acá a mirarlo a Juan lo voy a ver a Juan solo si me pongo acá voy a ver a una unidad familiar que es si es Juan Fernández voy a ver a la familia Fernández entonces sí siempre hay un ser mayor que agrupa a los demás el tema es donde uno se para si yo me paro en Pablo y me sitúo en Pablo y voy a ver Juan, Pedro, Marías y Marcela pero si yo me sitúo en no yo soy un argentino y bueno voy a ver gente de nacionalidades y si me sitúo en no yo soy un terrestre o soy un alma o soy depende de donde uno se posicione va viendo distintos egregores o distintos seres que es lo que llamamos también ángeles arcángeles son cuerpos grandes en el apocalipsis de San Juan las cartas que el ángel le da a Juan para que envíe no a las iglesias fíjate no le da cartas y le dice toma mandale esta carta este rollo de papiro a a las iglesias de de no sé dónde ¿no? a las iglesias tales no le dice envíale al ángel de cada una de las siete iglesias hay un ángel que preside ¿no? no me sale a mí dibujar ángeles pero este hay un ángel que preside cada una de las de las siete iglesias ese es el egregor ese es el el ser que agrupa a todos los que forman parte de esa iglesia toda la gente que forma parte de esta iglesia puede representarse así este ángel entonces ¿a quién va a dirigir a la carta? al espíritu digamos de es como si dijéramos el canal paz mundial ¿dónde está el canal paz mundial? no es sus miembros entonces si quisiéramos definirlo tendríamos que imaginarnos a todos esos miembros y representarlos en una figura bueno esta figura sería esta un ser preternatural un egregor entonces a ese le envían la carta realmente porque si yo quiero modificar no a fulano ni a mengano sino a todos y tengo que tengo que dirigirme a la totalidad ese es el egregor entonces sí creo que hay seres que nos trascienden perfecto Pablo un saludo para Egeo 2007 que nos dice que está muy didáctico así que bueno muchas gracias Egeo si eres nuevo en el canal paz mundial te recuerdo que hay muchos videos más que puedes encontrar de diferentes temas digamos no solamente de filosofía sino de muchos otros también de actualidad así que bueno le invito a todos los que que ven el canal que nos escuchan que pueden revisar todo el contenido que tenemos dice intriga se dice también preguntaba acerca de la escuela pitagórica igual se relaciona algo con Platón no tiene que ver del todo así que no sé si podría digamos satisfacer a la intriga que dice sobre eso esa duda que tiene no podría precisar demasiado no tengo un conocimiento tan grande sé que Pitágoras a diferencia de Platón estaba mucho más cerca de de lo mistérico Pitágoras Platón digamos con esta línea más socrática Platón estaba más vinculado a buscar esa especie de razón pura a través de ese de ese rebote de pensamientos por eso la idea del diálogo Platónico del diálogo que era una manera de discutir temas para buscar a veces llegar a ese punto muerto porque decimos que los diálogos Platónicos no necesariamente tenían una resolución a veces y la mayoría de las veces no se resolvían y los diálogos socráticos lo mismo a veces o casi siempre no había una resolución a veces el interlocutor de Sócrates se iba enfadado mientras que Pitágoras heredado obviamente de los egipcios tomó egipcios tomó mucho la idea mistérica entonces él creó directamente una escuela mistérica que tenía prácticas muy concretas rituales en su mayoría tenía prescripciones bastante raras como no comer qué sé yo cierto tipo de legumbres toda la idea de la proporción del número áureo o del pi de este 3,14 es decir había un estudio muy grande de lo matemático de la música como herramienta todo con un fin un fin digamos terapéutico o terapéutico o místico más que terapéutico un fin de trascendencia en él se encuentra mucho lo que después vemos en Platón de esta búsqueda del mundo trascendente y que también lo vemos en Plotino entonces había mucho de esto del ritual mucho más que en lo platónico en lo platónico no había de esto no había una desmarcación tan clara de qué rituales practicar qué técnicas utilizar había esbozos que se encuentran sueltos por los diálogos y que Plotino un poco los retoma pero no mucho más mientras que Pitágoras era una escuela que de hecho para entrar era como los egipcios te costaba mucho era muy secreta estaba el secreto muy parecido a los misterios de Eleusis como dijimos que hasta hoy en día por ejemplo los misterios de Eleusis no se conocen porque como estaba prohibido revelarlo hasta hoy no sabemos qué pasaba se podía más o menos intuir pero no es un misterio estaba bien es un misterio claro oye y a ver tú decías que no se podía revelar si si se revelaba qué pasaba Pablo no sé supongo que te expulsarían de la escuela iniciática porque la idea de las escuelas iniciáticas es que hay niveles de comprensión y que si uno quiere realmente llegar a un nivel de comprensión de comprensión profundo tiene que entrar en un nuevo paradigma y que si uno sale de de la escuela iniciática y llega y le cuenta a sus amigos sus amigos que tienen un paradigma totalmente distinto a ese con su paradigma te podrían básicamente contaminar por empezar y hacerte perder la fe la fe básicamente es clave en por ejemplo en lo pitagórico te harían perder la fe en el paradigma que te está proponiendo esa escuela sé que esto suena a secta obviamente era una secta en ese sentido y y por otro lado la eficacia de las prácticas rituales todos lo sabemos dependen de de que te las creas o sea si yo creo que no sé que si me salpican con la sangre del del toro sacrificado yo voy a alcanzar un estado de conciencia más alto y me encuentro con mis amigos y le cuento vos sabés que este fin de semana voy a ir a a una sesión con un chamán que me va a hacer y me dicen pero eso es un tonto eso es una locura eso es de gente ignorante bla 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 ya está el ritual no me va a servir para nada para que tenga impacto tiene que ser inclusive sorpresivo como pasa con los mazones que uno no sabe la iniciación mazónica en qué va a consistir en el fondo hasta que uno no la transita si no no tiene eso de que lo metan a uno en una todas estas cosas iniciáticas tenían que ver con que a uno lo metan en una caverna en un lugar oscuro muy parecido se repetía mucho el tema de la muerte como si uno estuviera en un cajón en un féretro se repetía todo el tema de estar dentro de él entonces a uno lo metían dentro de algo a veces lo tapaban lo dejaban un rato ahí como en un útero y luego uno renacía claro muy de la cultura egipcia de hecho también claro sí 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 y lo mismo con los egipcios esas casas de la vida que se habla en el corpus hermeticum no tendrían razón de ser si no tuvieran esta especie de exclusividad este elitismo si todo el mundo que ese es uno de los problemas del cristianismo el cristianismo funcionó entre otras razones según dicen gente como Antonio Piñero porque las escuelas iniciáticas te pedían justamente eso secretismo te pedían a veces costosos económicamente porque tenías que llevar cosas sacrificiales pagarle dejar donaciones y todo eso tenías que viajar lejos de tu casa para llegar ahí o sea si querías ir a la escuela pitagórica tenías que como dicen aquí en España currártela tenías que ir tenías que esforzarte juntar dinero separarte de tu familia pasar un tiempo largo exponerte a lo que fuera en cambio surgió una opción genial te decía mira tenés otra opción si esa te es muy difícil cristianismo te damos las mismas cosas tenés una cosa que se llama bautismo que te meten bajo el agua que es como si fuera un feltro y volvés a salir salís nuevo tenés la comunión que es que comes o sea participás del cuerpo del dios muy normal en todos los como por ejemplo en las bacanales de Dionisos comunión cuerpo y sangre muy parecido a lo que hacían con Mitra con Mitra se hacía algo parecido que era muy popular entre los romanos y todo esto te lo damos gratis por empezar te lo damos gratis no te cobramos nada además pueden venir inclusive las mujeres porque en esto de Eleusis muchas veces era privativo según cual fuera para la mujer era más para los hombres era como prohibido para la mujer bueno acá podían venir las mujeres podían venir los hombres de toda condición social aunque no tuvieras dinero fueras un esclavo por ejemplo y además te daban un elemento más que es que porque por ejemplo el culto a Mitra era solo para hombres era mistérico y solo para hombres por eso muchos soldados romanos se hicieron de Mitra pero no las mujeres entonces las mujeres decían las esposas de los tipos decían y yo ¿qué hago? en cambio en el cristianismo tenían cabido a todos y además te daban la seguridad social como los judíos tenían todo un sistema de protección de viudas vos eras una mujer se te moría tu marido y dentro del mundo hebreo te protegían y te daban dinero para vivir dentro del mundo romano no te morías de hambre listo si quedabas viuda olvídate tenías que prostituir o vender tus hijos pero en el mundo cristiano te daban lo mistérico te daban la posibilidad de que hombres y mujeres pudieran venir y te daban una seguridad social de salud ¿qué más querías? ¿cómo no va a tener éxito esto? sí sí muy claro claro era la alternativa siempre se habla de la secta pitagórica incluso o sea esta idea de todo este sectarismo que tú mencionas que a mi parecer viene mucho de los claro y toda esta ceremonia incluso voy a hacer un pequeño comentario que en la masonería también existe un ritual muy parecido esta idea de estar en un ataúd y la idea de renacer como acto psicomágico acto simbólico ¿cierto? cuando tú dices que está dentro del útero de la madre vamos a tomar más preguntas porque hay muchos comentarios muchas gracias a los que van llegando Guaquero retirado dice estudiar a Platón hoy mismo para entender nuestra existencia desde tu punto de vista Pablo yo pienso que como el otro día en la otra entrevista cuando hablábamos de que si tomamos a la escritura por ejemplo la Biblia y y vamos estudiando todos sus libros lo que estamos estudiando es la mente de Dios estamos estudiando el inconsciente colectivo estamos estudiando la historia profunda de la humanidad estamos estudiando lo que sintió y pensó un montón de gente a lo largo del tiempo entonces si yo me pongo a estudiar solo a Platón quizá me quedo corto pero si yo estudio un poco a Heráclito no hace falta un estudio académico Heráclito Pitágoras Platón Aristóteles Plotino no sé los sucesores como Hámblico y demás y me meto un poco con algún moderno también si me gusta y listo con todo eso yo lo que tengo es un desarrollo de cómo el ser humano fue viendo en distintos momentos de la historia la misma realidad que es la vida entonces me enriquece me permite tener también una noción de la idea de ondulación de cambios de ritmos y empiezo a descubrir si yo estudio esto oh mira esta zona se produce una y otra vez mira ah se repite se repite cada tanto tiempo aquí este la pintó de este color pero este otro filósofo la pintó de este y después más adelante la pintaron de este de este y este en esta época la pintaron y así entonces me empiezo a dar cuenta de cosas que quizás a mí me caiga más simpático estudiar a este que estudiar a este da igual yo puedo sentirme más identificado y hablar su lenguaje pero me van a enriquecer me van a enriquecer porque además me va a permitir darme cuenta que este de aquí supongamos que este fuera Platón es el que está generando que hoy en día pensemos esta y esta otra cosa hoy entonces uno puede ver y dice ah el político tal mira es como platónico en su propuesta y este otro político no este es como parmenídeo y este es aristotélico y este es sartreano entonces uno empieza a darse cuenta o este es anarquista empieza a darse cuenta de de la posibilidad que tiene ahora de encajar cada cosa en un cajoncito distinto de clasificar y cuando uno clasifica puede comparar puede contrastar puede observar mejor si yo no tengo nada de idea de todas estas cosas porque me niego a estudiarlas o no digo no la filosofía es muy aburrida no la entiendo el lío es estudiar fechas si no me importa entonces esto va a ser todo nuevo para mí cada vez que yo vea a los políticos o lo que fuera que esté mirando me voy a desayunar con algo nuevo y no voy a tener parámetros para compararlos desde donde mirarlos no voy a poder hacer previsiones de decir ah me acuerdo que hubo un político como este anarquista en esta otra época y me acuerdo que hubo uno en esta otra si yo no hago eso no tengo la posibilidad de hacer una especie de predicción si este estuvo acá y después le sucedió otro y en el medio pasó que vino uno así quiere decir que cuando aparezca este acá si este gana va a venir y así puedo tener una visión de la realidad más clara más nutrida eso no es que recomiende estudiar a Platón específicamente pero sí darle una miradita general a todas las filosofías occidentales y orientales pero las occidentales son muy ricas porque hablan de nuestra cultura exactamente Pablo Rafael Franco que un contactado que él dice que es contactado que en Cuba dice si tú crees en Dios ¿dónde dejas a los extraterrestres? uff vaya pregunta ¿qué le puedes decir Pablo? no entiendo cuál es el el antagonismo entre una cosa y la otra si uno dice creo en Dios yo por empezar no es que crea en Dios en tal caso podría decir tengo un paradigma o vivo un paradigma que incluye una noción de de lo trascendente lo uno ¿no? como como una especie de caos que del cual proviene un orden ¿no? dentro de ese orden tengo cosas como puedo meter a la figura de Jesús una figura medio histórica medio mítica a Platón o a Sócrates puedo meter a los extraterrestres puedo meter a los reptilianos puedo meter a los demonios cabe todo es decir ¿qué problema tengo? yo dentro de mi paradigma de realidad un extraterrestre puede ser tanto un habitante de otro planeta como yo soy un habitante de este como también una expresión de mi proyección de miedos y necesidades tal como los antiguos proyectaban que desde la tierra que en esta estrella había un dios llamado bla 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 bueno yo de la misma manera puedo pensar que aparece ante mí una figura que me habla o me habla físicamente o me habla en mi mente y puedo entenderlo desde lo psicológico como una proyección de mi propia psique hablando consigo misma como que la psique es algo colectivo total que por lo tanto cuando escucho estas voces son mis voces o las voces de mi cultura hablándome pero también lo puedo ver históricamente y si lo veo históricamente o físicamente puedo verlo como realmente seres que son de otro planeta podrían tranquilamente vivir en un planeta lejano y un día en su nave espacial voy a venir al nuestro y visitarlo o tener formas sutiles de existencia porque de la misma manera que yo concibo a las bacterias pero antes de Paster nadie concebía las bacterias o sea las bacterias no existían te enfermabas pero nadie sabía de qué cómo podía ser que te enfermabas no sé te enfermabas después de Paster empezaron y otros empezaron a aparecer las bacterias ah mira hay bacterias bueno por qué no va a haber extraterrestres que en este momento estén acá al lado mío y yo no los vea porque no me no tengo los medios para verlo como las bacterias no se veían porque nadie se le ocurrió desarrollar un microscopio que permitiera verlas por ejemplo bueno de la misma manera entonces dentro de mi concepto de Dios todo cabe todo entra por qué no una cosa no excluye a la otra perfecto Pablo Sócrates escucha voces eso será el responsable de querer conocerse a sí mismo o sea digo del externo no es una pequeña broma una pregunta seria que dice dice Zunik dice ¿qué piensa Pablo aparte de todo esto del dualismo occidental? como estudioso de Platón de la Atlantia descrita por Platón en los diálogos Timeo y Cristias gracias Cristias perdón Cristias Cristias sí no veo la relación entre la Atlántida y el dualismo actual pero del dualismo actual ya hemos hablado justamente él decía aparte del dualismo aparte de todo el dualismo en lo que estamos conversando te pregunta específicamente sí sobre lo que la Atlántida y todo eso mi postura con respecto a la Atlántida es la misma que con respecto a los extraterrestres sería un tonto yo si dijera no existe la Atlántida si dijera no categóricamente qué base tengo yo para decir que no yo no sé si así como hace poco dijeron que habían descubierto un nuevo continente que había estado sumergido bajo tierra y que bajo el agua y que era del tamaño de Australia bien puede haber haber habido un continente que se hundió llegado su momento hay muchas culturas que tienen ese mito y que se hundió y quedó bajo la tierra y que era una cultura más avanzada de hecho nuestra cultura actual de este mismo momento puede venir de una cultura mucho más avanzada antigua que colapsó que esa es la idea hindú del Satya Yuga la edad perfecta vuelve a comenzar luego del Satya Yuga el Kali Yuga Kali Yuga que es la edad actual entonces la edad de hierro la edad negativa así que no no me parece extraño que que pueda haber una cultura muy avanzada que desapareció y un poco como esto de la la película esta de Kubrick la del 2001 de la edad del espacio que están los monos ahí de repente hay un monolito un monolito propio de una cultura más avanzada bueno bien puede ser eso así yo no no tengo una posición tomada o sea no no me sumergí en el océano y encontré la Atlántida o no la encontré y revolví todo el océano y por eso puedo decir que no está lo tomo como posibilidad claro que sí de hecho me parece muy coherente la idea de la circularidad la idea de dime Pascal no adelante no que la idea de la circularidad que que si yo por ejemplo vivo toda una vida ¿no? y desde que soy un bebé pequeño en los brazos de mi madre y y antes de eso era aparentemente nada nada y de ahí empiezo a hacer una vida y después vivo y crezco cada vez más me vuelvo más grande después me vuelvo un anciano que tengo ahí mi bastón y finalmente muero ¿no? cuando muero nace inmediatamente otro niño ¿no? otro niño que puede no digo que sea yo nace otro niño que vuelve a repetir el ciclo este es el ciclo de la vida es como un círculo no una línea entonces si después de un niño después perdón de un anciano viene un niño ¿por qué no? después de una cultura avanzada va a empezar todo no va a empezar todo de cero otra vez así que ¿por qué no? se va a hundir un un continente como la Atlántida o va a desaparecer una cultura muy avanzada para dar lugar a una muy poco avanzada que empiece desde cero con todas sus cosas ¿no? estaba clarísimo Pablo bueno la última pregunta que veo por acá porque digamos se hablan muchas cosas la verdad es que se están tocando varios temas en el chat pero cualquier retirado tiene consulta a través sobre la mente digamos ¿qué es la mente? yo sé que esto obviamente no es algo que va directamente relacionado bueno igual sí va relacionado con Platón y con la filosofía pero como concepto de sí a nivel generar la mente y también a lo mejor lo puedo relacionar con el platonismo porque se ha armado un debate justamente en el chat de varias gente acerca de la mente cómo funciona y todo eso no sé si podría indagar un poco eso porque ya preguntas acerca de Platón específicamente no veo me parece que hablar acerca de la mente sería todo todo un tema no sabría por dónde empezar si quieres no te preocupes vale para hacerlo breve podría simplemente decir esto que la mente en realidad es una una teoría moderna la teoría de la mente es una teoría así se le llama de la mente antes se pensaba con las visiones más conductistas por ejemplo de la psicología que simplemente el ser humano reaccionaba ante las cosas y por eso podía premiárselo o castigárselo y así se lo conducía en una dirección o la otra para que tenga una conducta un hábito determinado de hecho se probó con un niño pequeño que ahora no me acuerdo su nombre que lo exponían a por ejemplo una serpiente lo exponían a una rata y cada vez que el niño se iba a acercar a la rata porque no les tenía miedo espontáneamente Watson que era un conductista golpeaba una placa metálica y producía un ruido muy fuerte y el niño entonces se asustaba y lloraba entonces logró producirle miedo a las serpientes y a las ratas que antes no tenía entonces demostró que con el premio y el castigo podía cambiar la conducta pero hasta ese momento no había una idea de que hubiera una mente una especie de nebulosa dentro que pudiera generar sinapsis nerviosas que pudiera generar una especie de reentrada esta cosa de que lo que va pasando va modificando la manera que yo entiendo las cosas y eso va cambiando mi perspectiva hasta ese momento lo que había era una visión más radical más de que si yo voy caminando para la derecha y ahí me encuentro con un tipo que me muele a palos yo voy a dar la vuelta para la izquierda simplemente más como cuadrado luego surgió esta teoría no habrá una mente una capacidad de mentar una capacidad de un mundo de pensamientos adentro de la cabeza o de lo que fuera que empieza a pensar sobre lo que ocurre y que cada cosa no solamente que me venga de fuera sino que lo propio que tengo dentro va dando vueltas sobre sí mismo y ese dar vueltas sobre sí mismo a su vez también tiene la capacidad de cambiarme no solamente lo que venga de fuera entonces después surgió la idea ¿no será que dentro de la mente existe una parte como más sumergida que nos llegamos a ver y que nos está constantemente influenciando también no solamente esta recursividad consciente sino una recursividad inconsciente y surgió la teoría del inconsciente freudiano por ejemplo que ya lo había preestablecido por ejemplo Mesmer el del mesmerismo que yo hice un programa acerca de él ¿no será que hay algo inconsciente? y después Jung dijo ¿y no será que esto inconsciente está conectado con lo inconsciente en todas las personas? y es más ¿no estará conectado con lo inconsciente en los árboles en los ríos en los animales? ¿no estará relacionado con otras cosas también? entonces fue creciendo la idea de la teoría de la mente lo que lo que es sumamente controversial dentro de esta teoría de la mente es un elemento clave y es el elemento del libre albedrío porque este si decimos hasta ahí esta explicación que veníamos haciendo es muy coherente libre albedrío muy coherente como funcionamiento mecánico es decir esto influye a lo otro lo otro influye a lo otro y por eso pasa tal cosa pero la idea de que hay un yo ¿no? eso es obvio hay un yo se siente un yo esto puede ser producto de toda esta complejidad ¿no? una especie de pienso sobre lo que pienso vale surge un yo ¿ese yo tiene realmente posibilidad de modificar algo de lo que pasa en esta mente o es solamente una especie de epifenómeno del cerebro una especie de recurso que el cerebro genera para poder contarle a otros que ayer fue al cine y se tomó un helado por ejemplo entonces ahí surge un tema sumamente interesante para debatir que si lo planteamos ahora vamos a tardar muchísimo pero es un tema interesante si vamos a elegir hacer uno sobre la mente porque parece que hay muchas dudas de hecho en el chat se generan muchos comentarios acerca de esto bueno Pablo hemos llegado al final por fin dice por fin dice mi vejiga dice por fin no yo estoy contento mi vejiga mi garganta exactamente Pablo bueno le agradezco a todos los que estuvieron en el chat haciendo sus comentarios muy interesante como siempre y bueno les recuerdo que que pueden ver las próximas emisiones que se van a hacer aquí en PAN Mundial y manténganse atentos a las próximas que vamos a hacer con Pablo acerca de la mente no y bueno un saludo a bueno a Degeo 2007 muchas gracias por su comentario un saludo a dice también muchas gracias por tu agradecimiento gracias a ti realmente un saludo a Ana y bueno a todos los que están ahí en el chat no sé Pablo si tienen algunas palabras finales si querés despedirte cerramos bueno como siempre estoy muy contento de 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 esta entrevista me gusta mucho como como se desarrollan este me gusta también poder responder preguntas como siempre digo no no soy ningún ninguna autoridad como para responderlas con con la verdad sino que son simplemente investigaciones exploraciones puntos de vista visiones y como eso espero que se tomen y que cada uno haga a su vez su propia reflexión su propia investigación y que también incito y animo a todos a que a que lean a veces literaturas que muchas personas consideran que están vedadas solamente a los académicos a los que estudian filosofía estudian historia estudian y que todos nosotros cualquier persona podamos acceder a a estos libros algunos más simples otros más complejos pero como una cosa lleva a la otra animo a todos a que investiguen lean y así podamos nosotros mismos ir descubriendo cosas interesantes y a su vez cambiando nuestro paradigma haciendo esa especie de metamorfosis que es lo que vale la pena en la vida así que gracias a todos y a ti Pascal por sobre todo perfecto Pablo muchas gracias a ti por tu tiempo tu dedicación y por hacer esto simple porque como tú dijiste a veces esos temas son muy complejos así que estamos tratando de de aplicar lupa a esto un saludo Patricia de Miranda así que nos vamos a ver pronto en otra emisión desde luego la semana tal vez mañana quien sabe manténgase atento probablemente en cualquier en cualquier tiempo sale Lucas por acá hablando de cualquier cosa así que nada un saludo a todo el mundo los que hayan visto esto le mando un abrazo gigantesco un saludo muy cordial y nos vemos en la próxima